Ens, primer segundo de episodio. Ya tenemos mejor momento. A ver. El Óscar pillando como un gilipollas. ¡Hostia! ¡Pone tanto el que lo lee en la pizarra! Gilipollas, 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 gilipollas. ¡Hermano! ¡Hermano! El dragonita de los fósiles tiene los ojos… Me acaba de seguir Mr. Diarrea Explosiva. ¡Ostia, mira! ¡Oye, hay como demasiados ninots, ¿no? ¡Un dragonita! ¡Un dragonita! ¡Padre nuestro! ¡Noooooo! ¡Persión! Vale, acupresión. Eh, ahora a ver cuánto pega. ¡No, hijo de puta! ¡Ole lo de Zuba! ¡Joder, la cara es curiosa! ¡Penificamos en tu puta madre! ¡San muerda! ¡Es lluvia! ¡Perfecto, eh, la intro! Joder, ya está, ya lo tenemos. No hace falta coger nada. Pillo la intro de cada capítulo y tengo un mejor momento. Bueno, mis intros eran bastante flojillas. Perfecto, es. Vamos para allá. ¡Qué puto asco de gato, tío! Es guapísimo la intro que tengo. ¡Yo soy el nuevo vídeo de Poquetonsa! ¡El saludo del Jossuquique de la puto asco! En el vídeo de hoy estamos de nuevo en la serie amañada por Xamor llamada Pokémon. ¡Tiiiiuuuu! ¡Loké! ¡Que no lo cierre, gilipollas! ¡No cierre! ¡No, no, no, no! Es que si digo lo que… ¡No mola, tío! ¿No te causa mucha impresión en la ruleta tan vacía? Enx, la ruleta está muy vacía, la verdad. Está muy vacía ahí, eh. No, pero en verdad tiene bastantes cosas. Al final… Yo creo que acabamos con más del doble de cartas de las que había al principio. Vamos, hijo. Flipas, eh. Me fue la mano. ¡Lokémon, team! ¡Loké, dos! Ya está, no, teamloque. Vale, venga, ahora va. Discutíamos hasta con la puta intro, era increíble, eh. Sí, sí, sí. Y demasiado poco discutíamos en teamloque 2. En teamloque 1 fue bastante poco. Y aún así salió todo a tú. Bienvenidos de nuevo a esto. ¿Cómo ha salido todo bien, ese? Es imposible, eh. Tampoco lo acabo de entender. Bueno, sí, porque había dinero de atrás. Arroba chupa chups y arroba contrato. Claro, claro. Pero vaya, que sea así siempre. O sea… Esta serie en la que en cuatro capítulos, contando este, posiblemente nos han tocado tres Magikars. Solo decíamos eso. Es bastante probable. Coméntale un poquito. Joder, Oscar, me encanta como estoy viendo la ruleta. Da igual, da igual, porque tenemos que hacernos amigos de la ruleta. A ver, ¿qué pasó en otro capítulo? No quería presentaros su recuérdame. La verdad es que nos cogieron varias veces. Un, sin mal no recuerdo, un bascún. Con filo del abismo nos cogió al Flygon. De acuerdo, nos cogió a Flygon. Así que en este momento, chavales, lo tenemos que decir en cámara, obviamente, utilizamos la carta para decidir que al final del capítulo íbamos a poner 2-5-2 a un Pokémon. Y ha sido el Kakas. Increíble. Setamos al Kakas, que le hemos puesto… No es una turbobusteada increíble, sino que literalmente… A ver, bueno, sí, no. Está haciendo… Me está haciendo un bug, me está destruyendo la mente. Algo y le puedes 2-5-2 en lo que quieras, así que… Alba, calma, no, estoy viendo el chamor. Me metemos el bigotillo 80 veces. Sí, no es una cosa loca. Está metido en Smogon, ser competitivo y ya está. Estas gilipollas, porque no tiene ni movimientos. ¡Cáete! Da igual, cabrón, llama embrujada. Un Magneton con cero medallas, 2-5-2. No me jodas. Vete, vete a la merda. ¡Uy! Hay una bola ahí, eh. La voy a pillar, bro. ¿Ahora? Yo ya pillé para pasarle el main a Óscar. Me ha empezado a pillar la otra pantalla por la cara, que yo estaba cambiando el título. Bueno, a ver. Vamos a seguir. En fin, en el episodio de hoy hay que llegar a Ciudad Férrica y si no recuerdo más… Creo que sí, cállate. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Un canateca o algo así! ¡Coslerletaaa! ¡Vale! Llegó en gimnasio, qué asco. ¡Gimnasio a 100, aaaah! Es el nacimiento de… ¡El loco! ¿De loco? ¿Por qué no? Creo que sí. Es poca broma. El diseño de las cartas de Team Rocket 2 es muy bonito. Es muy bonito. Es la feo que lo diga, porque lo he hecho yo. Las pienso copiar para ganar dinero con Stream Loots. Vale. Tres… Dime. No, no, que qué asco. Tres, dos, uno… ¡Ya! Óscar, no te alegres estando con alguien que amaña el juego, ¿vale? ¿Esto qué es? ¡Descalzion! 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 Es especial y ciego, hermano. ¡Holololol! ¿Sabes cuándo toca, no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Vale? Me gusta, me gusta mucho la segunda cara. A mí me está gustando… Chavales, no estaba grabando la ruleta. Por supuesto que estaba grabando. Por supuesto que sí, ¿verdad? Sí, sí, ya estaba grabando. Ya lo sé, ya lo sé. No me jodas, que esto no sé. No me jodas a mí, que soy el que dice en mi capítulo. ¿Cuántas veces te salió el escudo real? Un montón. Yo creo que a vosotros los tocó una o dos veces, como muchísimo. A mí te tocó, a lo mejor, ocho veces. Con seis fácil, sí, sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, bueno, no. Vale. No es la que yo pensaba. Está bien, está muy bien. Tenemos un muy buen combo. Es que hicimos todo el lío para ir a capturar a la ruta del norte solamente para tirar los de sin ruta. Sigues avanzando sin ir, sin nadie. Vale, ahora sí que voy a ir abriendo. Flow Kaiba y se pone a pegarse con todo el mundo. No, Flow Kaiba no. Tranquilo, tranquilo. Venga, tranquilitos, yo se lo digo. Enses, vamos a gastar nuestra primera carta. ¿Cuál es vuestra primera carta? Cuidado. Os vais a cagar porque es una pedazo de carta. ¿Tienes una poción? Sí, sí, tenemos. Hostia, no, no, es pociones. La mierda de carta, eh, por cierto. Es Refle, no para hacer pociones. No, 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 no. No, 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 no. Chavales, si tenéis un magno en capítulo uno. No me toquéis la polla. Claro, claro. No especifica la rata, eh. Es un paracetapolloso. Sí, sí. Que no especifica la rata, eh. El Yosu se aferraba a todas las cartas de una forma terrible. ¡Pero que no especifico, me cago en la...! Josu, ¿qué quieres que te ponga en cada puta carta? Es especifico que en el episodio 4 se toque esta carta. No es el maldito. Que estos hijos de puta no tienen piedad y se aprovechan. Que en la norma pone que solo podemos comprar dos pociones por tienda y no es pociones. Y luego no ha comprado ninguna. Hostia, es explicaísimo, eh. Es el planeta, solo puedes comprar dos pociones y no te voy comprando pociones. Te voy comprando un objeto que te da la puta gana, ¿verdad? Pues ya está, cállate. Que nosotros no lo habíamos comprado. Ni me cago en mi puta madre. ¡Qué me cago en mi puta madre! Ya está. Ya habéis terminado de pegarlos entre vosotros. Los bonos. Oye, gente. 50 minutos del capítulo 2. ¡Cállate! Es lo que estoy mirando, cállate. Tú combate, tú combate. Vale, vale, vale. Esta también suelta pastéis, confía. Esta tenía un Wulpy no mega, creo, recordad. Quiero luchar contra mí. Espera, de turno uno… El nuestro no, por supuesto el tuyo nada. ¿Por qué no lucháis, ratas? No sé por qué, Óscar está… ¿Qué es eso? ¡Ugh! ¡Un Elgiem Omega! Vale, vale. ¡Está jodido! ¡Uy, fin, espérate que eso flota! Claro, porque nos sacan un bicho de más o menos. Claro, de más o menos. Más o menos, eh, Chamork. Más o menos. A ver, está rando de mis pocas. Navaza tiene que rentar más, ¿verdad? No sé si llama embrujada, para bajar. Está rando de mis pocas y así seguirá rando de mis pocas. Le reflejo, le reflejo. Cualquier pocas lo que aparecía. Joder, estamos. Por cierto, mira mi chat y mete el emote que están poniendo. ¡Mecisca! ¿Cuál es ese emote? ¡Mecisca y no falla! Chamos Carritos, qué cojones. No te ríes, no te ríes. Cambia, cambia, cambia. Qué puto asco, qué puto asco. Eh, loco. Llamas, llama embrujada. No, no, no. Le bajo el ataque, le bajo el ataque. Cablerío, remuniciones. Venga, dale. Escudo real. Bien calor. Va a tener escudo realísimo. Es buenísimo, tío. Ahí la ventisca. Triple patada. Escudo real, habría que banearlo, eh. Sí, claro, cómeme los huevos, anda. Hay que banearlo, está muy roto. Ningún momento. El Chabot diciendo que hay que banear el escudo real. Va el llamado. Hostia, el caca, haciendo futilizar. Un bozarrón en un… Perfecto, tío. Dale. Qué poco quita. No renta. Baja la velocidad. El mono de Carritos tiene que estar presente. Reaccionando a ti bloque. Es que el puto Chabot le habrá subido las estadísticas de un putísimo Arceus, ¿sabes? Eh… Bro, lo que hago lo que a bajar es esto, eh. Es última palabra. Sí, sí, sí. Zen enfrentándose a un Omega. Buah, esto es un putísimo Omega. Arceus, no sé qué, no sé cuánto, el puto Chabot de mierda, no sé qué. Zen, cuando captura a un Omega, pues vaya puta mierda, Pokémon, es que es una mierda, no sé qué. En nuestro origen tenía fertilizante y puño bala. Y no chequeó otro movimiento que tampoco hacía nada, o sea. Malísimo. Fea. Sí, sí, sí. ¿De loco? Sí. Vaya ratas. Buena, 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 buena. Vaya puta mentalidad, mentalidad, tú. Bien, bien, bien. Vale, cuidado. Uno que aguante la metisca. Cuidado, Josu, eh. Cuidado. A ver, no debería matar. Si salga un crítico, sí. Rodri. Rodri y Bulky. Vale. Rodri, tío. Rodri aguanta. Josu, está rondando el crítico. Está bien. Sí, sí, sí. Mejor no vamos aquí. No pasa nada si cambiamos a otro Pokémon, eh. ¿Aguanta, Rodri? Eh… Vale, bien. Uf. A ver, ¿cuánto pega? A ver. ¡Troyano! El puto Troyano al final. Oye, es que tenemos la experiencia y este pavo… Pero no fue el Perigon Z que tuviste al final, ¿no? No, que va. Es verdad. Se quedó como Pokémon 1. El son del mismo tipo. Cuidado el crítico. Cuidado el crítico también. Es oculto que es especial. Este es normal. Creo. Es oculto que es como promolición especial. Es que va a salir un crítico y va a bajar la vida entera, tío. ¡Uuuh! Poquita broma con los Wi-Fi, eh. Me cago en mi puta madre. Chavales, creo que es un buen momento para tirar nuestra carta. ¿Verdad? No, 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 no… ¡No, no, no! Mucho llega, pero te lo cargaste de nada, eh. No cambies aún. Noo. No cambies aún. Noo. Os tiramos la carta de la anticura. No os podéis curar con pociones durante todo el campeón. Esa no está jamás. Había que jugar a… ¡Sanro, Sanro, Sanro! Es verdad, era todo el campeón. Seguro, cabrón. Sí, y le quemas. Pero la madre era nuestra, ¿qué era? La que madura más el… Esto le mata. Le puede ventiscar, le puede ventiscar. Esa para otra serie habría que hacerla… En plan, tiras todas las pociones del tiempo que yo diga. Bájale defensa, bájale defensa. ¡Que ventisque, que ventisque, que ventisque! ¡Estamos comiendo daño! ¡Ya, da igual! Es que no me acordaba, crackerito. ¿Ventisque, que ventisque, que ventisque? Es que jugamos sin pociones, o sea… Con el bozarrón, que no nos ha servido de nada. Hermano, hermano. ¡Enrosque! Uy, replicoso. Hermano, enrosque con Chafiro, ventisque. Hermano, os va a tocar las pelotas. Un huicín con enrosque. Se oculto por lo especial. No. Joder, ¿cuánto? Aquí ya ibais con el… Lo que pillamos es en el bosque. Tiene que matar. ¡Vale! Con bozarrón, eh. Sí. Ha estado bien, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Está bien, está bien. Confiamos. Sí, bueno… Pistola de agua, ¿no? Pistola de agua afuera. No, Jotu, no. Tienen que ir a curar, no te preocupes. No, lo vamos a ir a curar, lo vamos a curar. No, que tenéis más Pokémon. ¿Oscar, eres un hombre o no eres un hombre, Óscar? Mira el mapa. El mapa sabe que sale en Bulbasaur. ¿Cómo? ¿Cómo? No, esto qué es. Es un escoria. Es un gogoard. Es un escoria. Es un gogoard. Es un bullbasaur. Es un gogoard. Ese es un escoria. Que no le pongas a pesadilla, coño. Mi pregunta es… Oscar. ¿Vas a ser tan cobarde de salir a curar? A ver, espérate, Samuel, a ver. Claro, es que nosotros… Está muy bien. Vale, contra la niña esta sin curar, si queréis. Estabais tocando de la polla con no hay huevos. Sí, sí, sí. Es la niña, que sabéis qué emoción es. Venga, es la niña. Es que fue una niña que iba a ofrecer un malaventimiento. Chavales, paraos porque… Es broma. No me rayes, tío. Es pesado, macho. No me rayes. Nada, no hay problema con este. Mira, que el acerito. Este, como que el acerito. Pobrecillo. Buah, este bicho… ¡Mozarrón! ¿Cómo ejecutaba? Nada de cómo ejecutaba, en verdad. Estaba roto, eh. Que ahora me hace plancha voladora y que… Turtuig ha sido destruido. ¡Hijo de puta! Seguimos, 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 seguimos. Se me acaba de ocurrir una norma guapa, eh, para próximos de esto. A ver, ¿cuál? Ahora hace plancha voladora. No poder expulsionar a los Pokémon hasta la segunda medalla o así, eh. Oye, ¿cómo destruye? De no poder atrapar Pokémon… De distinta etapa evolutiva hasta la segunda medalla o así. Si tenéis de ataque especial, tiene cuarenta y no cambia fuerza a nada. En plan, ¿hasta la segunda medalla, primera etapa o segunda? A partir de la tercera medalla, tercera etapa. Ya veremos. No es mala, bien. No es mala, es una norma que puede estar bien. Vale, eh… Voy a ir avanzando en un momento, yo creo que pueden ser más interesantes. Sí. Por ejemplo… ¡Cola dragón, cola dragón, cola dragón, cola dragón! ¡Lobos a ron, boz a ron, cabrón! ¡Ves, que no le afecta al Dutnoid! Vale… A que ahí estábamos los dos, porque nos habíamos tirado algo, ¿no? El culo real. Por si pega. Eh… Reflejo. Mil flechas puede pegar al Dragonite, eh. ¡Full equipo VGC! ¡Tenemos con mi escolta! Tiro mil flechas. ¿Cómo con mi escolta? Sí, 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 sí. ¡Full equipo VGC! Por cuatro y justo tenía… Ah, bueno, iba a decir robustez. ¡Perfecto! Justo había perdido un P. No, pero no tenía robustez. Ya, es verdad. ¡Holo! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Holo! ¡Increíble! ¡Increíble el reflejo! ¡Pero, bro! ¡Pero, pero tú has visto lo… ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Crítico! ¡Crítico! Cambia, 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 cambia. Crítico cuatro veces. ¡Sanro, Sanro, Sanro! ¡Qué siniestro! ¡No quito un carajo! ¡Claro que nos quito un carajo, Josu! ¡Cambia, cambia! ¡Cago en mis muertos! Están jodidos, están jodidos. No pueden curar, no pueden curar. Estamos jodidos nosotros también. Meta a Bluz, meta a Bluz. Bluz, se va a ir a los Luz, eh. No, no, esto es el capítulo. ¿Cómo? Lo pone en la carta. ¿Una polla? Claro, por eso le he lanzado ahí. Eh… Fenn. Liado del loco. Sigue tirando mil flechas, sigue tirando mil flechas. Pero que no quita nada, tío. ¿Qué huevo o antipociones? Estamos revisando que pusieran eso en la carta. ¡Hombre! ¡Cago en la puta! ¿Me hicisteis una liada con las cartas en esta serie? ¡El palcito de un huevo, tío! ¡Eso te mara, eh! ¡Conserva la persona! ¡Voy, voy, voy! Nos lo van a liar aquí de locos, eh. Creo que casi le pone a ese o cura que te suicida. Joder, putas niñas, tío. Putas niñas, tío. ¿Te has pensado que no teníamos prácticamente ningún movimiento que nos fuera a atacar directamente? ¡Toma! Porque teníamos todos mucho miedo de los viejos. Ya lo hemos visto, ya. Eh, ya lo sabemos, pero ¿qué quieres que haga? ¿Que saque un gorro? Sigue, sigue. Vale, vos cautivadora. Vos cautivadora que pega a los dos. ¿Y si meto viento a Phil, bro? ¿Para qué? Porque si luego nos matan a Uguno, entra el más necesario más rápido. Sigue, sigue, sigue. Y lengüeta. Te vas a cagar, tío. Vos cautivadora y mil fechas. Pero ¿pa' qué? Si buceo es de puta. ¡Padre nuestro! ¡Noooo! ¡Distorsión! ¡Distorchamos! ¡Santificado! ¡A la verga! ¡Descanse, Pablo, güey! ¿No es esto normal, cabrón? ¡Ha distorsionado! ¡Viento cortante, como no lo matemos! ¡Ha distorsionado las muertes de Loki! No tiene ningún sentido, chamón. Pero ¿cómo que distorsión, tío? Ya está, ahora tiene que cargarse a Sam y meter mis flechas. Tío, ¿qué es esto? No, no, Zen, escúchame. Hay que tirar ataque rápido al palpito que más rápido tiene viento cortante, ¿eh? Eso pega a un juego. No da igual que te hará viento cortante, tío. Venga, bomba ácida, pistola o al palpito, yo qué sé. Pero escúchame. Joder, ¿vosotros haces una polla? Escúchame, bomba ácida a Dragonite, que el Dragonite no ataca y ataque rápido al otro. Vale, en este momento me lo ha apuntado. Lo de distorsión del Dragonite me lo ha apuntado. ¡Pero que el palpito va rápido! Pero ¿y qué te hará? No te hace nada. Con viento cortante… Apúntate el minuto y tal, para que no tengas… Sí, lo estoy apuntando, Dios. Mira, bomba ácida, tío. Bomba ácida… ¿Bomba a los gorros sería que ha pintado cuatro puercos? No, no, estaba… Este está muy bien. Mira, Yawas. No, Yawas no tenía ningún tipo de sentido. Qué grande, está Yawas. No entiendo cómo creaste el mejor Pokémon de la historia. Esto es horrible, tío. No se puede. Salmuera, acuérdate que tiene… No murió ni una sola vez creo el Yawas, ¿eh? Eh… Sí, creo que sí que murió alguna vez. Está menos de la mitad del rival. Pero ya está, y cae. ¡Vámonos! No, yo creo que todas las veces que murió… Puede, de carta o de sacrificio o de… O de alguna cosita así. Y luego, evidentemente, a la que pudimos revivirlo troteando. Pero es que yo recuerdo que hubo bastante parte de la serie que el trato para revivir era poder revivir, pero el pato echó… ¡Uño a sombra! La cláusula anti-pato. Me encantaba, tío, la cláusula anti-pato. Espera, que hay que subir el 17 ya. Uff. No, no, no. Vale, loco, loco. Mira todo lo que ha subido. A ese que dejaron el PC. Pues Enz. Enz aquí ha pagado el repartir, ¿eh? Si te aburres… Qué asco, tío. Juegate la ROM de Team Lock que subí para el canal. Hace muchísimo… Ah, hostia, mira. Realmente, estos días me estaba aburriendo bastante, porque como no puedo dormir esperando a que los hijos de la grandísima puta suban en los resultados, me levanto a las seis de la mañana dando F5 a la puta página del Gobierno. Te lo juro, eh. Pues me estoy jugando el bizarro. Madre de mi vida. A ver, está muy guapo. ¿Qué os parece? Está bastante guapo, la verdad. No hay nada más. Capturamos en la ruta norte de Férrica. Nos vendría de puta madre, la verdad. Juégate la ROM de Team Lock que subí. Sí, al norte que podemos capturar. Sí, claro que podemos capturar, gilipollas. Te vas a cagar en puta madre y vas a entender cómo… Si yo hubiese querido scriptear del todo los gimnasios… Eso habría sido… O sea, ahí habrías conocido el verdadero bigotes. Qué asco. Terrible. A ver aquí. Pillamos la garra, pillamos la garra. Hostia, pone tanto el que lo lea en la pizarra. Gilipollas, 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 gilipollas… 18, apuntado. ¡No ha puesto bien! Hostia, no. Habla bien. Josu no puso las mismas texturas, tío. Josu no puso las mismas texturas, tío. Dice… C no juega en la ROM de Team Lock 2 y quiere seguir siendo amigo de Shamor. Entonces nada. Tampoco que seamos amigos. Entonces la voy a jugar. Josu no ha puesto bien las texturas modificadas. ¿Qué? Las arrastras y las cambias. Josu, solo tenías un trabajo. Copiar y extraer. Si no he hecho un pedazo de retrasar, como me has dicho. Chavales, después de la liada que me ha hecho el Shamor con las texturas, ya lo tenemos todo colocado. Gilipollas, ha extraído el mismo archivo que no ha descargado uno nuevo. Otra vez. Extrajo de nuevo el archivo anterior. En vez de nuevo. Ya, ya, ya. Por favor, necesito Pokémon. Vale, vale. No te pongas que tenemos Ultra Balls. Entonces tenemos que capturar… Hostia, y yo callao en… Vete a la tienda. ¡Ey, atentito, perro! ¡Las ramas, todos levantos! Dejad de ratear. Dejad de ratear, si no me voy a tear. He dicho a la tienda, ¿no? ¿Te acuerdas cuando antes compartimos pantalla y todo esto que daba en TikTok? Esto es increíble, eh. No hay compras pociones. ¿Qué no? ¿Qué hace? Dijimos que no. Vale, bien. Es verdad, es verdad. ¿Qué me da este? Vale, vale, vale. Giro rápido. Giro rápido, qué brujo. Es otra persecución, así que tampoco te creas tú ves. Vale, pues, Ruta Norte, por favor, un par de capturas… Ruta este. Bueno, joder, ¿dónde está? Estaba arriba la noreste, capullo. Vale, Ruta 116. Cuidao que pelee al niño. A ver… Bueno. ¡Bof! Buah. Enz, llevo sin jugar casi nada durante dos semanas. Enz, me he quedado atascado en la ciudad de los Zora y me da toda la pereza, tío. Ah, yo no. Yo es que, joder, estaba estudiando, estaba tal, pero… Es. Al que lo pille y me tire 30 segundos, bueno, descansé en paz. Perfecto. ¿Arenda qué es la victoria de Superblanco y Supernegro? Me parece a mí que ya no. Hostia, pues no estaría mal. Yo tengo el sap guardado. No estaría mal, hijo de puta, hace ya cuatro meses. ¿Y qué más da? Yo qué sé, cabrón. Pues cuando quieras. Se puede jugar, ¿eh? Confía. Pues lo que tú quieras. A mí me da toda la pereza, tengo que decírtelo, sinceramente. Bueno, pero no significa que yo no la pueda jugar. Eso sí, por supuesto. Tú que no tienes absolutamente ninguna idea. Nada, volví en verdad. No, pero… Te loco. No has nada hostiao que tiramos la de esto. Cross a secas. Cross a secas. Llámala, Tony Cross. Bien, estamos a la vuelta full de vango en el gimnasio. Por cierto, me hemos puesto al roto. El roto en que estaba en la caja de vango. ¿Sabéis? Si Oscar va a retomar la serie de clips, se suele una. Eh, no. Digote, legísima. A ver, lees, amor. Hola. Patricola, toma. ¡Uma! Venga, ponlo, ponlo. Anota, anota. Anota, anota. Anota, anota. Tú debes ser una nueva aspirante, ¿verdad? Soy Josefina, líder de Ciudad Férrica. Me convertí en líder para cobrar la subvención del ayuntamiento. Si me derrotas en combate, tendré que ir al gimnasio. Es perfecto. Es un equipo chetadísimo. Joder, porque están cambiados los textos, gilipollas. A ver, estamos de verdad, tío. Leenlo vosotros, si queréis, gilipollas. Ya está, venga, venga, seguimos. Estaba esperando con impaciencia que me dé paciencia. Venga, buenos días. Esto ya está, venga. ¡Buenos días, Josefina, Josefina! ¡Hermano, hermano! El dragonita de los Fossil tiene los ojos sangrando. Está maléfico. Oye, hay como demasiados niños. Fue sangriento, eh. Está llorando sangre el dragonita de Fossil. Hay demasiados niños, eh. Está maléfico. Está maléfico. Vale, súbditos obligatorios, eh. Súbditos obligatorios, por supuesto. ¡Ah, qué raro! ¿Pasaba algo en los súbditos? No, 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 no. ¿Pasaba algo en los súbditos? Eh… Ahí está la orejita fría. Oh, no. Pero… ¡Qué es que lo haces, tío! ¡Un caderno para ti! ¡Un córreo! ¡Un caderno para ti! ¡Un caderno para ti! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidao, que somos tipo normal! Al menos los dos de entrada viene, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Como llamea, como llamea… ¡Dale, me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado. ¡Uy, va! ¡El arido, chaval! ¿Te das cuenta que hacíamos adjetivos con todos los movimientos? Siempre, siempre. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Escúchame, ¿qué rabia me da escuchar un grito de Samoury que luego le bajan cuatro PS, tío? Literalmente Zen, cuando veo un Gardevoir… Ya, ya, ya. Ains, pero da igual, se va a seguir haciendo. Siempre se hará pulido el bigotesco. ¡Ah, te lo… Por cierto, Ains ha encargado un nuevo logo, eh, para el canal. ¿Yo lo he encargado? Bien, Dios. Vale, no está mal, bien. Vale, buena. Venga, ya, ya… Sigue, sigue, sigue. Este no tiene… ¡Un prelo! ¿Meto a Jesus? Mete a Jesus, probamos. Grítale en la cabeza. ¡Dale, dale, que hay que ir a AiniRap o le rellenta la cabeza! ¡Nada, tío, tío! Mételo, mételo, mételo. 26. Vaya polio, con los ráfagos del… ¿Alguien puede apoyar a ese equipo? Vámonos. Los mejores momentos van a ser un cúmulo de clips ultra-mega cortos y graciosos. Pero graciosos y, además, autopsconte son más graciosos aún. No, no, esto va por peso y es un duclet. Pero luego habrá momentos que sean más extendidos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Holo, jolo, 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 jolo! Y se sube la defensa especial casualmente. ¡Joder, joder! Espera, espera, espera. Aguanta, aguanta, aguanta. No, pero es muy poca fe. Nada, no te toca. Hermanos, pero que a vosotros os tiran nieve polvo. Dilo, claramente. Hay que sacar un bebé con la nieve polvo, tío. Encima objeto. Quiero darme un tuit o algo así. ¡Arzusita! 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 Será una eslobronita cambiada de nombre. ¿Te da un objeto la niña? Esto, ¿sabes por qué me pasó? Porque yo modifiqué el juego original de Rozamela con cabra en base a la ROM de Charmy. Y ya, ya. Y luego le dije a Charmy, hostia, voy a preguntarle porque la ROM esta no es suya o tal. Digo, me va a decir que sí, pero bueno. Charmy, ¿puedo modificar? Y me dijo, no. Y digo, ah, perfecto. Entonces, me tocó cambiar, lo voy a hacer en base a una ROM normal. Pero no sé por qué los textos me los pilló de la otra ROM. Entonces, los textos tienen, pues, mega piedras que no existen. Así que, XD. A veces, aleatoriamente, te pueden soltar un objeto random. Eh, seguimos, no hace falta curar ahora. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué puño vamos a seguir? Dale, Yosu, sigue. El ratón chinganado, tío. Pa'lante, coño. No, 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 ¿qué quieres? Seis Pokémon, coño. Venga, pa'lante, con dos cojones. Vámonos, con el niño. Vale, voy a venir con el Kakas igual, eh. Sí, sí, Kakas. ¡Oh, lumea! ¡Un hombro! ¡Omegatropius! ¡Omegatropius! A ver, no sé qué es peor. Llama, llama, llameale, 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 llameale. Como llamea, como llamea, llameale. Vosotros nada, Bozarrón, venga. Bozarrón para todo. También te digo, llama embrujada, hijo de puta. El Kakas estaba roto, eh. El Kakas se rompió cuando estaba en vuestro equipo. Porque ahí aprendía mejores cosas aún. Sí, de verdad. Aquí solo tenía llama embrujada. Ahí es cudo real. ¡Garrame, va! Llama embrujada, es cudo real, te parece poco. Sí, pero bueno, no tiene stab, no sé qué. En vuestro juego, aprendió, fue con resplandor… No, aprendió… Tenía deseo oculto… Ah, eso. Y trueno. Buena pescueza, impresionante. ¿Qué hacía? Pescuezo es malísimo. A ver, le quita a los boteos, pero… Está bien, eh. Los motos de Oka son mejores, la verdad. Falta un combate, pero está mareado el… Sí, sí, sí. Indefensa o la fisura, increíble. Ese momento… Ese momento es el que van tarde, una. Una, coño. El Inefensa o la fisura, que es puto asco. Cómo me caí como una perra, sabiendo que me ibas a marear instantáneo… Porque empiezas con… Bueno, dale… El hijo de puta ya lo sabía que lo iba a afectar todo. ¿Qué hijos de puta? Están guardando las últimas cartas… Cuidado, vale. Gligar… Escamorri. Lo llamo, lo llamo, lo llamo, lo llamo. Bien, bien, bien. Escamorri. Puto pato, tío. Aún no sabíais que era el VIP total, eh. Ya. Sabemos que era bueno porque era un Omega. Y a la altura digo, wow, un Omega que tiene muy buena calidad. ¡Aaah! ¡Qué utilidad! También te digo, madre mía, el pato ha caído antes el vuestro que el nuestro. Sí, pero el señor no se le ha ido topando. Le tenía mucha rabia, pero… Sí, hay sorpresitas, sí. Ya ves, ya ves que se va a ver sorpresa. Ya ves que se va a ver sorpresa. ¡Chores, estamos de vuelta con la líder! Hostia, a ver, me tengo que ir. Petra peta. Espérate, ¿sí que viene Petra? Ya, pero acabo de ver la hora que es. Es que había. Malísima, adiós. Hay que hacer el chiste, bro, ya que no para petar igual. Porque hay sorpresita para la líder, así que atentos. ¿Qué había? Ah, hostia, lo de las cartas de líder. Lo de las cartas de líderes estuvo muy guapo, eh. Un añadido muy bueno, eh. Y la fumada de meterlas todas en una ruleta final. Ya ves. Para la Liga Pokémon, eso fue bueno. Mi pregunta es ¿cómo cojones lo vamos a hacer en TeamBlock 3 para mejorar estos? ¡Jodidos! Tranquilos, esto está perfecto. Estoy ya preparando cartas. Vienes. Van a ser físicas. Me imagino. Es… he visto. En la serie del patch y este que… Sí, han comprado. Ya, ya, ya. Del inclemente, que lo has comentado. Que dice, eh, ZenPokefan, hijo de puta, no sé qué, no sé cuánto. Puto amo, eh. Y tú, eh, sí. Te estás copiando. Dice, dice, este clip se lo mandáis a ZenPokefan, eh. Tengo ruleta física. Ahora, ¿quién copia, eh? ¿Quién copia? ¿Vosotros queréis una de esto? Y dice, vas a decir que seguimos copiando y yo, sí. Sí. Y dice, qué perro. Nada, putos cracks, eh. Putos cracks. Lo están dando muy bien. Poca broma. Bueno, yo voy a colaborar con ellos en algún momento. Yo también, en algún momento, tío. Tengo muchas ganas. Yo les voy a acertar, eh. Yo les voy a… Dale, coge. Lo conozco yo desde hace más años que la hostia. Hostia. Dale, leo yo. Dale, como lo digo. Dale, como lo digo. Dale, como lo esperaba. Estaba segura de que… Pues me suena. … llegar hasta mí sin palmar mucho. Bueno, bueno, bueno. Sobre a caberlo. Ens, me voy a la ducha, que me tengo que vestir rápido. Tengo que acicalarme. Venga, dale, Ens. Venga, adiós. Que vaya bien el chat. Hasta luego. Adiós, parco. Adiós. Venga, chavales. Pues proseguimos. ¡Qué puto mal! ¡Vale! ¡No le deis ahora! ¡Quietos! Josefina. Se estrena… Esperaros. Se estrena, no le dice nada. Hostias. Una nueva mecánica de Team Locked 2. Mi gente… Petra tiene… Bueno, Petra, Josefina tiene… Una carta especial del líder. Para mejores momentos, la explicación de las cartas del líder, para que luego se entienda. Está de puta madre. 30-30, más o menos. Propia carta. La furia jurásica. La furia jurásica. La furia jurásica de Josefina y sus Pokémon. Pedazos de Swan Arts que hizo Glitch increíbles. Que pueda repetir el mismo movimiento en turnos consecutivos. Es decir, un tormento para todo el combate. Increíble. Descanse en paz. O sea, RIP spamea al Bozarra. Vale, chicos. Entramos en el combate… También te digo… ¿Eh? Dime, Yoshi, que vas a tirar cositas, ¿no? No, digo… Entramos en el combate en 3-2-1, ¿no? Venga, lo que quieras. 3-2-1… También es verdad que es menos injusto que el Infinity Trick Room de Sabina de Radical. Sí, es verdad que Radical Red… Dale tiempo. Dale tiempo. ¡Josefina de desafía! Let's go. Spiralak, vale. Zigzagoon. Zigzagoon, en serio. A vosotros un puto Spiralak. Vale. Ah, ¿qué es un Zigzagoon? Ah, bueno. ¡Seis Pokémon! ¡Emo! ¡Ah! Todos los líderes tienen 6 Pokémon. Todos los 3 y 5 grandes tienen 6. ¡Vince! ¡Sinancio, para, para, para! No, no, no. Qué joder. Vale, nada, nada. De momento nada, déjale. Vale, mete un escudo real. Sí, lo voy a hacer, bro. Tranquilo, que lo voy a hacer, pero ya… No vaya a tener… Tierra del Abismo. Hay que aguantar la gema, eh. Tierra del Abismo, dice. Vale. ¿Es Flowkaiba? Eh… Bro, ¿cambio? Eh… Sí, cuando cambie. Después de este, después de este. Z, en cambio… ¡Fofato! Toma. Toma. Cambia, cambia. Eh… Vale, pégale, pégale. Es que Kroos no… Ya. Pégale y cae. Kroos no tiene una polla, tío. No, no, no. Kroos nada. Kroos es sacrificio, prácticamente. Mete a Sams y desenrollamos. Me la juego, eh. Y si vamos con Troyano y le tiramos y ya está. Venga, pues Troyano, Troyano, Troyano. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Veo que me la van a trasear! ¡Corre, corre! ¿Sabes por qué no tiré…? Vale, que no. Confía, confía. Vale, vale, vale. ¿Sabes por qué le dije que no de no tirar la carta de ataques especiales de primeras? Porque la carta de ataques especiales a la que muere un Pokémon ya se termina. Porque son unos cagones y en Team Block 1 dijeron… No, las cartas hasta que se muera uno. Porque si es todo el combate, podemos perder todo. Y son unos cagones. Yo lo habría hecho a tope. Pero, gilipollas, antes de que ellos… Joder, tío. Mil flechas, mil flechas. Hazme caso, hazme caso. Y luego te explico por qué. Mil flechas, dale. No me acuerdo exactamente por qué. Sería porque tirar ataque especial cuando… Pueden cambiar a uno… Quiero decirte, contra un zigzagún que no les va a hacer nada… Yo digo, me voy a esperar a que le salga algo más tocho… ¿Claro? ¿Por qué era una carta? Claro, claro. Yo me la estoy guardando, tranquilo. No, hay que tirar… Hay que tirarle en el momento exacto, eh. Cambio de color. Hola, qué asco. Ahora es tipo tierra. Ahora es tipo tierra. Eh… Es verdad, tiramos de seguida si había Tormento, de locos. Ya ves, ya ves. Las primeras trampas. ¿Habéis utilizado el mismo movimiento, compañero? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¡Castigazo, bro! Vaya… No me jodas. ¡Ahora es cuando… ¡Qué asco es, hijo de puta! Pero lo reconocimos. ¿Cuál será el castigo para el próximo…? A ver, yo creo que un pequeño castigo… Por lo menos una cartita extra en el próximo capítulo, por lo menos. Claro, una cartita extra en el próximo capítulo yo lo veo. No, cartita extra es muy extremo, tío. ¿Quién te ha dicho que falta el respeto a la líder del gimnasio? Nada, es… Es carta extra para ellos en el próximo capítulo. ¡Ese asco está salvado la vida! Ataque rápido. No, no ha salvado la vida nada. Ataque rápido. Cambia es cambia, anda, cambia. Y como vuelva a hacerlo, otra carta más, así que cuidado. ¿Vale? Vale. Vale, vale, vale. ¡Respira! Perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Si a este, este bomba lodo o el otro bozarrón, da igual. Vale, vale, vale. Da igual, está a menos dos. Tú sigue atacando, vete cambiando de movimiento, tijera X… Y el ataque rápido y ya está, tío. ¡Pantujo! Vale, vale, vale. Nada, no toca, tío. ¡Uf! Vale, vale. Es que mira, te voy a decir por WhatsApp por qué no lo he hecho ya. Ya están hablando de estrategias de polla. Estrategias por WhatsApp, ¿eh? Vale, ¿qué, cabrón? Ataque rápido. Estamos jugando superlimpísimo. Claro. Cabrón, tira de tijera X, que es más… ¡Halloween! 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 ¡Halloween, este tipo fantasma! Está rayado el Óscar con Halloween, que no hace daño. Escúchame, no le peguéis ataque rápido. ¿Qué usa Halloween? Pega la tijera X, que pega más que ataque rápido. Conversión 2… ¡Ulo! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Es fantasma ahora? Ahora estoy un fantasma random. ¡Es, es! No funciona así, hazme caso, tío. ¡Es! Hazme caso que se aferra. ¡Eh, tío, lo que uno no era así, eh! ¡Tío, lo que uno no era así! ¡Halloween, coño! Hazme caso, no pasa nada. No pasa nada. Mejor ahora. Es que qué tipo se va a hacer, espérate. No lo sé. Si se hace volador… Toma, 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 me lo hago el gol. Vale. Cuidado los pp, eh. Ya, ya lo sé. Cuidado los pp, pero… Vale, vale. Hazme caso. Yo la tiro cuando tengo que tirarla. Segundamos que no tiene ni puta idea. ¡Rayo! ¿Rayo de pachiris? ¿En serio? Cambia, cambia. Es que como un demonio, voy a revisar la grabación por si volváis a repetir el equipo. Vale. Eh, lengüetea. Lengüear, lengüear. Tenemos fuego con papata. Vale. Homillo himno, sí. Hostia, pero cuidao cómo te ha gastado. ¡Párate! No, espérate. Rotom, ataque ala. ¿Rotom tiene ataque ala? Sí. Ah, o si no, el cacas y gastamos la gema, eh. Eh… A ver, una gema para otro, tío. Vale, vale. Jesus, Jesus, Jesus. A ver, es el líder. Yo no me guardaría, Ana. Pero vosotros veréis. Y paralizado. Joder, hermano. ¡Y vaya parálisis! ¡Oh! Ah, no, es la ruca. Perfecto. La puta suerte. Bueno, ya está, ya está. Vale. 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 Vamos, tío, tío. Hay que tirarla, eh. ¡De casa! ¡Vale, vale, chavales! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué? ¡Chavales! ¡Os tiro la carta del ciego! ¡Es mentira! Eso es mentira, no la tienes. ¿Cómo? No, chavales. Sí, que la tengo en sí. ¿En serio? Me estaba suelando a… Ah, si la tiro desde el principio, eso era lo que yo quería deciros. Si yo tiro la carta del ciego, solamente es hasta que muera un Pokémon. Si tienen delante un zigzagún de mierda que no les va a matar, no sirve de mucho. Y más cuando ellos tienen de primer Pokémon a un Porygon, que saben cuál es el primer slot de movimiento, que es mil flechas. Que pega duro a todo. Entonces dije, cuando cambien de Pokémon, que lo sepan muy bien, estén un poco desconcentrados, contra alguien bueno, entonces les meto el ciego. Ahí era la clave. ¿Sabéis que no me voy a mentir? Mi puta. Ten, ten, ten. ¡Chavales! Escudo real. El nacimiento del escudo real tiene que estar. Fue putada, tío, porque el ciego ahí entraba muy rico, la verdad. ¡Para, para! ¿Qué? ¡Chavales! ¡No hay que tirarla, eh! ¡No! ¡No hay que tirarla! Ya está, ya está, ya está. 35-30. ¿Vale? ¡Vale! ¡Estamos, tío, tío! ¡No hay que tirarla, eh! ¡No hay que tirarla! ¡Chavales, chavales! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué? ¡Chavales! Os tiro la carta del ciego. ¡Es mentira! Eso es mentira, no la tienes. ¿Cómo? No, 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 no. Sí, sí que lo tengo, en sí. ¿En serio? ¡Chavales! Escudo real. ¡Una... ¡Vamos! ¡Te loco! ¡Sigue, Yasu! Y sí, voy a seguir, pero rápido. El nacimiento del escudo real. Ya, ya, ya. ¡Vale! Ha habido más chavales que escudo real, pero escudo real ha habido muchos. ¡Chavales! ¿Qué más? Ataque especial. Solo podéis atacar con ataques especiales el resto del combate. ¡No va, crack! Y no es hasta que se muera un Pokémon. Pero mejor... ¡Boo! ¡Todo el combate! Mejora eso, Zen. Vale, vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Está bien. Está bien. ¡Chavales! ¡Eh! Onda volteo y no puedes repetir después. ¡Chavales! ¡Eh! ¡Chal! No, daño... ¡Vale! ¡Qué jodido! Vamos, matizamos una cosa. Dime. Los... ¡Rayos solar! ¿Qué dices, bro? Dijimos en el anterior Team Lockes que ataques de categoría de no daño solo valen si solo te afectan a ti. Es decir, si es un recaoperación o tal. Si es un rayo confuso o un chirredón tal, no se puede usar. Vale, mete al cacas. Sí, sí, bro. Vale. Sí, sí, gastamos la gema. ¡Tienes sequía, Zorua! Sí, bro, porque sí. Da igual, la pelé, la pelé. ¿Qué has hecho antes? Dos cartas, tío. Ya, tío. ¿Qué estás contando ahí? Toma, púlpulo. ¡Cómo pega, cómo pega, tío! Cuidado, cuidado. Entonces, José, gracias por el follow. Bienvenido, tío. Vale. Me tenéis, me tenéis. Llama, llama, llama. ¡No hay bailar! Hostias. Llamo, llamo, llamo. Vale, cablerillo, cablerillo, tu morrocaste. Vale, vale. Escudo real podemos usarlo. Ahora podemos usar escudo real, claro, es para nosotros. Claro. Sí, eso sí. Escudo real llama embrujada, escudo real llama embrujada. Le he dado yo. ¡Cubo! ¡Bulcarona! Tenemos al Gore Visconde desenrollar. No podemos, es físico. Es climático, hermano. Es físico. Papapata, papapata, pistola. Roquea, roquea. ¿O Gore dispistola agua? ¿Cuál crees que aguanta mejor? ¿Tumba roquea, tumba roquea? ¿Tumba roquea, tumba roquea? Es que ¿cuál va a aguantar? ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? Es una mágica. Y el Oscar cagaba. Eh, oye, no me toques los cojones que tenemos un Volcarona. ¿Vamos? Hostia, menos de la mitad. Hijos de puta, eh. Cuidao, cuidao. El papata a la palma, eh. Madre mía, el 16. Eh, Premonierta. Vale. ¡Salmuera! ¡Lluvia! ¡Oh, oh, oh! ¡Su puta madre! Salmuera con llovizno. ¡Terremoto Volcarona! ¡Terremoto Volcarona! ¡Cambia, porro! ¡Terremoto Volcarona! ¡Vaya! Madre de mía. Madre de mía. Aguantamos otro. Aguantamos. Aguantamos otro. ¡Vaya mierda! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Hostia, qué buena! El puto Joshua edita como quiere el cabrón, eh. El Joshua edita muy bien por la cara, tío. Madre de mía. Madre de mía. Madre de mía. Madre de mía. Aguantamos otro. Aguantamos otro. Aguantamos otro. ¡Vaya mierda! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vale. ¡Esta y Ciclón! No podemos tirar. Eh… Danzapluma podemos hacerlo y le baja el ataque. No podemos. Ah, pero espera. Bajar el ataque no podemos. ¡No puede, papá! ¡No puedes bajar nada! Una cosita, una cosita, una cosita. Las cartas de ataque especial y todo el rollo era hasta que… Se ve, en mejores momentos… No, 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 no. ¿Seguro? Era todo el combate de katateke y ataque especial de toda la puta vida. Esto es una… A mí no me gusta. Sí, lo es, bro. Sam, Sam, Sam también tiene… ¡Ciclonea, ciclonea! ¡Y para el colmillo! ¡Aguantas, aguantas, 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 aguantas. ¡Tanquea, tanquea, tanquea! ¡Chinga tu puta, ma! ¡Ja, ja, ja, ja! Sam, Sam, Sam también tiene… ¡Ciclonea! 38, 55… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ciclonea! ¡Y para el colmillo! ¡Aguantas, aguantas, aguantas, aguantas! ¡Tanquea, tanquea, tanquea! ¡Tanquea, remora! ¡Chinga tu puta, ma! ¡Chinga tu puta, madre! ¡Chinga tu puta, madre! ¡Chingas a tu puta, madre! ¡Papá! ¡Ay, yo soy… Es increíble, tío. No, no, no. ¡Samor, no me digas que no la has cambiado, tío! Vale, ¿cómo quieres que no le cambie si es suyo? Vale, vale. Meta a Sam. Bueno, ciclonea puedes hacerlo. El robao no nos obedecía a nivel 15. Es que este es el único que le puede pegar. Ciclonea no lo hemos llegado a usar, Enz. No sé. Aguantas. Es que nos va a ser vivo, tío. Es que nos va a ser vivo, eh. No. Pega a Samro, por favor. ¡Me da la espalda! ¡Chúpala! Viento a fin se ha metido un hijo de… Cambia, 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 cambia. Está bien, sigue pegando, sigue pegando Pistola Agua. Me cago en mi vida, tío. ¡Bomba ácida, que baja la defensa especial! Mucho. Y vamos cambiando el movimiento. Se ha ido la lluvia. Con este te puedes curar. ¡Chúpala! A ver, a ver, a ver. Bien, bien, bien. Vale. Que te reviente, por favor. Vale, ahora Pistola Agua. Pistola Agua. Y seguimos cambiando de movimiento. ¡Terremoto! Pero ¿qué hago, qué hago? Vale, vale, aguanta. Mete a Rodri, que te puedes curar con auxilio. Sois unos hijos de la grande. Vale, el Gordi pega más que el otro, tío. Pega más el Gordi. ¿Por qué le has bajado mucho? Ese oculto, auxilio. Bomba, bomba. Espera, espera. No aguantamos otro. Sí, sí, tenemos el… ¡Ahora vaya! ¡Hostias! No, 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 que eres más rápido él. ¿Qué hacemos? Sí, sí, Oscar, que eres más rápido tú, coño. No le hagas caso a este. Eres más rápido tú, Oscar. Vale. Vale, vale, lo tengo, lo tengo. Sacrificamos a Sanro. Sí, sí, sacrifica a Sanro y mete el limpio. Pistola, pistola, pistola. Se cura la puta. Me gusta, me gusta. Está a menos cuatro, está a menos cuatro. Ah, vale, nada, la gasta ya. Es una poción de mierda. La gasta ya, la gasta ya. Ah, bola a Sanro. ¡Vamos! ¡Vamos, Sanro, fuera! Venga. El perro de Sanro jugando. Sí, sí, es para nada como el gimnasio de vuestra ROM, eh. Ya que lo bajaba, eh. Yo también, también. Sí, sí, sí. El Yosu, el Yosu. ¡Tubi! ¡Tubi! Lo bajaba, eh. Yo también, también. Y recuerden que ellos no pueden curar. ¡Ja, ja, ja! ¿Veis? Jo, aquí va a entrar el magnezón de una, eh. Suben todos, suben todos, suben todos, suben todos. Espacio raro. ¡Fuego Fatu, polísima! No se lo ponga. Quítale conversión. Conversión es pollísima. Podemos quemar más, eh. ¡Girrum! Es un hijo de puta fuego Fatu, los colones. Vale. Brookie, sube de nivel. Pero qué pesa… ¡Palmeo, palmeo de cross, palmeo de cross de locos! Vale, vale, vale. Palmeo increíble. Eh… Restricción, restricción. ¿No podemos curar? Sí, sí, sí. No, no podemos curar. Tumba rocas, es un bullpix. Y como vea en la grabación que habéis repetido otro ataque, madre mía. Que no, que no, que no hemos repetido ninguno. Zebstrick. Vale, vale, vale. Vale. Eh, manezón, manezón. Manezón llama, eh. Isilien de trueno. Sí, sí, sí. No, no, no. Isilien de trueno, marrocas. Tío, es un bullpix. Es un bullpix. Ya, pero como tengan el jibola o una cosa, yo no estamos fuera. Joder, ya, pero ¿y qué hacemos, tío? Un muzo de strike. Tiro primero, currar, por si acaso, mejor. Es un cachimbo, ¿no? Es un cachimbo. Un cachimbo. Escudo real, ya. Escudo real, ya. Tú marroquea, tú marroquea. Camiones, a vosotros has… Tómane, locos. A vosotros has sacado un Neuven y a nosotros… ¡A la Adoladora! ¡Oh! ¡Mi madre! Me lo matan, tío. Por la cara. Uy, si no muere. Vale, cuidao, cuidao, cuidao. Joder, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Bien, bien, bien. Para, 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 para. De verdad, es más rápido, ahora le baja la velocidad. Ya, pero a lo mejor no. Hermano, yo paso de cambiar. Es Yaguas, cambia a Yaguas. Cambia, confía, Aens, cambia, confía. Joder, se llama porque es YOLO, tío. Pero YOLO no, cabrón. Se llama predecir el Pokémon. Pero, escucha, YOLO no. Yo digo Yoros, que no es lo mismo. Escucho por ahí, eh. Perfecto. Vamos. ¡Vámonos! Bien, buen cambio. Mierda. Vale. Vale, Josu, protege y ataca. Sí, escudo, escudo y ataca. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale, le voy a hacer el Ejibol… Es que… Yaguas tiene unos movimientos de locos. Es increíble, tío. Es puta mierda. Yaguas está roto. Mata, ¿no? Llameo. Vale, sí, mata. Llameo. Vale, vale, vale. Le falta un Pokémon, le falta un Pokémon. Venga, queda uno. ¿Será el más top o ya la saco…? Toma. Claro, lo baja, lo baja. Espérate. ¡Audillo! Depende de lo que tengo. Esto gualea de locos, tío. Ya, en verdad, sí, eh. Eh, hostia. Carra a umbría. Carra a umbría, cerdo. Espera, espera, espera. Vale, vale, vale. Eh… Me quedo y tiro un Fuego Fatuo. Me quedo y tiro un Fuego Fatuo. Sí. Joder, lo estáis tocando. Lo estáis tocando. Hermano, que se lo ha caído entero de vida. Qué asco. Dale, dale, dale. Puta Odino. Un Zuban. Lo dejo, bro. El Zuban. Llevan Brujada porque lo he ha cao. Escudo realto. Fuego Fatuo. Y si cambia, cambia a Rotom. Cambia a Rotom. Cambia a Rotom, Onda Voltio. Vale. Acupresión. ¡Hala! Que se sube, que se sube. ¡No! La defensa especial no le vamos a tirar en la vida. Increíble. O sea, vuestro Pokémon más fuerte en este gimnasio es un Odino. Perfecto. Verás el nuestro. Verás el nuestro. Dale, dale. Onda Voltio. Vale, Samura, a ver cuánto pega. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Joder puta, ahora no podemos utilizar. Mierda. Estamos jodidos. Tengo un plan. Tengo un ruido, pero va por especial. Cambia, cambia. Tengo un plan. Salmurea. Salmurea, quítale… Tengo un plan y si le cambio el clima y le pego por dos… ¿Cómo que cambias el clima? Le pongo granizo con Kalaquerito. No, que te pega a ti también. Qué cabrón, tío, en la detección de los huevos. Nada, me lo hagan un Samura… ¿Cómo? Me van a matar… ¡Corte vacío, Zuba! ¡Corte vacío, tío! ¡Corte vacío, Zuba! ¡Corte vacío, Zuba! No, ya verás. ¡No! ¡Wow! ¡Cómo lloran! ¡Wow, wow! Salmurea, salmurea. Llama, llama, llama. Llama, llama. Pero… ¡Ya, pero bueno! Toma esto. Bigotito se activa. Sugarbitazos. Bienvenidísimo. ¡Hostia, muchísimas gracias por los bitazos! ¿Tu nombre lo defiendes bien? ¡Qué grande! ¡Grandísimo invocando al místico Charizard! ¡Muchas gracias, guapo! ¡Qué grande! ¡Muy buenas! ¡Puto crack! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias por los mil bitazos, tío! ¡Joder! ¡Qué detallazo! Muchísimas gracias, tío, de verdad. ¡Qué grande, cabrón! ¡Carteras en el chat, puercos! ¡Escudo, escudo! ¡Carteras en el chat! ¡Escudo, escudo! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Sugarbitazos. Eh, chavales, chavales, tengo a un pu… Estoy fuera. Vale. Eh, ENS. Llame, llame. Creo que no. ¡Joder! ¡La cara es curiosa! ¡La cara es curiosa! Está malgastando los pps, eh. Vale, vale, cambia, cambia, cambia. ¡Hermano, hermano! ¡Onda volteo, onda volteo! No, porque nos va a cambiar. ¡Evasión! ¿Qué os está haciendo? ¡Se ha subido la evasión a más dos! Hostia, estaba peligroso. ¡Vadona sí, Salmuera! ¡Vadona sí, Salmuera! Mete a Isus, mete a Isus y vemos qué hace. Y nosotros un audino delante con más dos en evasión. Ahora va a hacer un ataque en un número de detección, cabrón. ¡Da igual, da igual! ¡Vale! Ya veremos. ¿La veremos en qué? ¡Me la pela! ¡No fallamos! ¡Hijos de puta, cómo pegan! ¡Cambia, cambia ahora! Si te pega ahora de algo, nos mata. ¡Dios! Estaba matando de defensa, matando de evasión y matando de velocidad. Va a hacer detección, tío. Pero si está quemado, cabrones. Onda. Va a hacer detección, eh. ¡Ah, pues no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué bola? Que atenúan las debilidades, claro. Y la Rafa Delta que les nerfea ahí. ¡Vamos, que nos ha tocado! Nos saboteamos a nosotros mismos, tío. ¡No tenía nada para pegar! ¡Repaudino! Hostia. ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡1.400 de experiencia, hermano! Meter un poquito de speed, si quieres, para este fútbol. ¡Ojito! ¡Que su garbitazo se une al canal! ¡Seis meses! ¡Mi puto padre! Muchísimas, muchísimas gracias por los seis mesazos, tío. ¡Puto crack! Muchas gracias por la sub, de verdad. ¡Ahora saldas en el chat, que se ha convertido en un saldas a muerte! Muchas gracias, tío, de verdad. Oye, por cierto, que es la primera vez que te veo por aquí. No sé si eres antiguo y te ha cambiado el nombre. ¿O eres nuevo y has venido ahora de nuevas, tío? ¿Cómo más conocido? Por curiosidad. Que cuando llega gente así, en plan, súper generosa por la cara, tengo curiosidad. ¡Coño! ¿De dónde sales? ¡Y ojo tarde a Gap también! ¡Que se suscribe con el Prime! ¡Muchas gracias por venirte, tío! ¡Salas el chat también! ¡Buenísima tarde! ¡Muchas gracias! Gracias, tío. Enorme. Sí, sí, sí. Vamos a hacer la cámara rápida, chavales. Va a tener una mierda de Pokémon. ¿Ahora es cuando debe de hacer…? Detección. Ahm… ¡Tierra viva! Puede hacer metes por real, si quieres. ¿Quién? Vale, vale, vale. Quítale… Yo le quitaría… Me va a botar. Sí, sí, me va a botar. Para, 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 para. Quita el turbo. Vale. ¡Victible! Vale, de locos, de locos, de locos. Seguimos luchando. Sí. Dos años. Seguimos. 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 Es que con un Magdezon, cabrones. Pero si vas con un Porygon… ¿Aquí se viene? Porygon volando y vas con un Pokémon Omega… ¡Abalancha al pelo! ¡Abalancha, tío! Y te hace avalancha poco eficaz. ¡Vámonos! ¡Llámame el lunes! Ahí está. Vale. ¿Te protejes? Sí, y ya está. ¿Qué? ¿Abalancha? Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Date toca, tío! Joder, chamo, deja de preparar. Deja de preparar. Deja de preparar. Es que, cabrón, tío. Escudo real llama Brujala, tío. Para evitar justo… Muchas gracias, tío. Bienvenido. La carta especial y para evitar la… Bienvenido, tío. Esto ya huele… ¡Vamos! Primera medalla de T-Block. Let's go. Qué locos. Han palmao uno, ¿no? Ellos. ¡Eh! ¡Oh! No le des a la P. Dale a la P. Buenísimo. Pues, episodio número 4 mirado, chavales. EP4 mirado. Vamos a mirar una cosita. El episodio 4 ya está mirado. Episodio 5 no lo he mirado todavía, así que… Habrá que mirar a ver qué momentos hay en el episodio 5. Pandora vuelve a estar en peligro. Debo tomar una… Tengo un… Pero quiero mirar, por ejemplo… Porque tengo aquí todos los momentazos. Por ejemplo… Clipazos del episodio 1. Tengo aquí episodio 1, tal, no sé qué… La propina. Q se me olvidó. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por los 100 invitados, tío. Bueno, 95. Muchas, muchas gracias, Ray. Eh… A ver qué tenemos por aquí. Yo qué sé. Vamos a mirar algún clip, por ejemplo… Clipazos del episodio 1. Señora, señora, ayuda. Mira… A la coña, a la coña. A la coña. De mí que hablen como un clip. A iris. ¿Qué es esto? Es mi huevo, ¿no? Un árbol. ¡El árbol! Vamos, tío, Ibai. El Chamos traigando pinga… El Chamos traigando pinga… Oscar Bro vs Daddy Yankee, Ben vs Bad Bunny y Josu vs Hardcura. Hay un chaval aquí con la camiseta de Chupa Chups. Está persiguiendo un perro maligno, grano. Hay una pregunta directivo de Yaya. Chamos está haciendo a un persona con… Perfectamente está drogado. Haciendo referencia a que está en el club. ¿Por qué no rescendís su contrato? ¡Atención! ¡Nuestros interesantes! ¡El Porygon! ¡El Porygon! ¡El Porygon! ¡Hostia, usted, Aquil! ¡Qué guapos, qué guapos! ¡Comedme vuestro signo, Aquil! ¡El Porygon, bro! Señores, volvemos con las cartitas de la ruleta de Chupachu. Chavales, estamos listos para que Aura nos enseñe cositas. ¡Es mío! ¡No, no, no, no! ¿Qué ataques tiene vuestro Porygon, por cierto? Sí, lo he dicho antes. Ataque rápido, arañazo, tijera X y acoso. Joder, qué buena, qué cabrón. A no ser que os tire la carta de ataque especial. A no ser que no tengamos Pokémon y no podamos cumplirla, ¿no? Sí, acoso es especial. Estáis jodido. ¿Cómo que acoso es especial? Vais a acosar muchísimo. Vais a acosar muchísimo. Hostia, qué bueno, tío. Nada, tiene momentazos esto, ¿eh? Bueno, mira, resumen episodio 19. Es que hay memes buenísimos, tío. Hay memes que son la polla, me cago en todo. A ver, eh... Bueno, episodio número 5, la carta suprema. Vamos a ver. Tengo un puto rejijica delante. La carta galáctica de Mewtwo. Estoy pensando, estoy pensando un momento, un momento, un momento. Ha llegado el destruyecráneos. Me cago en mi puta madre. ¿Cómo? Buenas, señores. ¿Qué tal está, YoshiBrow? Bienvenidos al canal. Bienvenidos un día más a Pokémon. Vaya voz de mierda. A Pokémon. Team. Lo que. No. Tiene una voz de puta polla el Óscar ahí. De estar malito. Te flipas. Grandón, Nicolás. Muchas gracias por el Prime, tío. Gracias por los seis mesazos. Medio año aquí conmigo. Muchas gracias, Rey. Bienvenidísimo de vuelta. Bueno, más o menos el relativo, ¿eh? Adelante. 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 Tienes que activarte tú, cabrón, que estás muertísimo de la cosa. Exactamente. Adelante, señores. En el último capítulo, ¿qué tuvimos, mi gente? Tuvimos… Una muerte. Perfecto. Una baja en el gimnasio. Bueno, murió el robao, así que tampoco pasa nada. Efectivamente. Nosotros no murimos con ninguno, ¿no? Nosotros… Sinceramente… No me acuerdo. Sí, tú viste… Sí, sí. Fue el abismo en el gimnasio. ¿Por qué? No, no. No, no. Fue el abismo en el bosque. Fue el abismo en el bosque. Puto basculín en el bosque. No pasó ningún Pokémon. ¿Qué emo? No, no, no. Mucha suerte. Mucha suerte. Se va igualando a esto. Mucha suerte. En cuanto a muertes, no va a ser tan escandaloso de ir escurreando todo el rato. Pero cada muerte va a ser muy importante. Y después de cada gimnasio, quedamos en que íbamos a luchar. Ahí estamos. Es verdad. Es que no vamos a palmar. Me está llamando al teléfono un dragonite con distorsión. Perfecto. Increíble. Yo solo digo una cosa. Los combates van a ser muy importantes, porque el que gane va a tener un premio. Pero es que, además, vamos a hacer combates distintos. No va a ser siempre igual. Para empezar, este primer combate va a ser… Creo que aquí es la primera vez que se… ¡Ojo! Continúa tu aventura en Pokémon Escarlata y Púrpura con el nuevo contenido descargable. Anuncio de los DLCs en mis vídeos. Por la cara. De absoluto loco. Por la puta. ¡Se sigue riendo! A ver, a ver. ¿Para qué dejar un like las ratas? Se llaman… Ah, mira. Un ranger vergoso. Primer combate. Y bloque dos, chavales. Mientras salen los Pokémon a combatir. ¡Cinco segundos de silencio! ¿Para qué dejar un like las ratas? Se llaman Kriu y yo Kriu que van a perder. ¡Dómalo! ¡Josu, respeta! ¡Josu no respetando los segundos de silencio! ¡Josu se sigue riendo! ¡Josu, tío, coño! ¡No lo respeta! Os cae es literalmente un Mega Medicham. ¡Josu se sigue riendo! ¡Josu, tío, coño! ¡Respeta el silencio! Me cago en la puta. ¿Vais hacer silencio? No lo sabía nada. ¡Pero si acabo de decir cinco minutos! ¡Me cago en mi putilla! ¡Josu, tío, cobringado! ¡Vale! ¡No puedo, tío! Esto lo tengo que poner. Esto lo tengo que poner. Dos cincuenta y seis. No puedo, tío. De verdad, no puedo. Uf. Cuando el Josu estaba... Literalmente un mono con platillos en su cerebro, yo no podía, te lo juro, ¿eh? Literalmente momento mono total, ¿eh? En plan... Decimos cinco segundos de silencio. Todo el mundo callao. Y él hablando. Le dices, Josu, cállate y respeta. ¡Ah, vale! Cinco segundos de silencio. Y se pone a reírse. Y le llaman a la tele y dice, ¡Ay, no lo sabía! Y es como, ¡me cago en mi puta madre! ¡Jodidos bloqueos! ¿Por qué llevan un ranger vergoso? Un ranger costambroso. ¡Di bloqueos, chavales! Mientras salen los Pokémon a combatir. ¡Cinco segundos de silencio! ¿Para qué dejar un like las ratas? Se llaman Kriu y Jodk Kriu que van a perder. ¡Pero cállate! ¡Josu, respeta! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No se sigue creyendo! ¡Es un tío, coño! ¡Respeta el silencio! ¡Me cago en la puta! No sabía nada. ¡Pero si acabo de decir cinco minutos! ¡Me cago en mi putísima madre! ¡Me cago en la incumbringada! ¡Vale! Encima, cuando te enfadas, dices cinco y te hace una rima. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Socorro! Bueno, el mono este va a salir. Monos de carrito, chavales. El mono este va a echar. Va a salir de mejores momentos. Quiero descartarle cartas a estos puercos. ¡Ah! ¡De qué cuidao! Yaguas. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ven, espérate! ¡Cómo ha reventado ya! ¡Has de tirarte a la cabrón! ¡Holo! ¡Cómo ha reventado! ¡A la verga que no se usó! Y sabe lo mejor, es firme. Es firme ese duquel. O sea, ha reventado el putísimo cráneo. Oye, el pato generativo es agua volador, ¿no? Sí, es agua volador, pero claro, tendrá 150 de ataque especial. No, no. El pato es el MVP de la serie 100%. ¿Seguro? Que puede tirar. Espérate. ¡Oh, pero que puede tirar de bicho para mirar los ataques, cabrón! Confía, confía. ¡Hombre! ¡Hombre, chivato! No, no, no. Ese, ese, ese. Nada, el combate fue muy easy. ¡Mi puta madre! ¡Ha llegado el destruyecráneo! Es que les ha salido de locos ese pato. Ah, Troyano, me la agarras con la mano… ¡Vale, vale! De locos, de locos, de locos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. La liamos ahí. ¡Qué vergüenza! ¡Vale! ¡Qué vergüenza! ¡Oh! Presento… La nueva carta. Oscar la pondrá en pantalla. La carta galáctica de Mewtwo. Que salió demasiado, pero a mi gusto. La Galaxia Omega. La Galaxia Omega. Ahí está. Básicamente, es con esta… Las Formas Omega eran primeras etapas un poco por… A ver, sinceramente, era por… La premisa era utilizar Pokémon, que normalmente son una puta mierda, y romperlos a muerte. Como por ejemplo Shunkern, como por ejemplo Doomspars, como por ejemplo tal… Entonces, por eso lo hice. ¡Muchas gracias, Matías, por los 100 invitazos! Muchas gracias, Ray. Entonces, esa era la idea. Y Pokémon, sobre todo, que no estaban normalmente en los equipos de nadie. Por ejemplo, Tropius, a pesar de no ser una primera etapa, no tiene evolución. Es un Pokémon que nadie lleva porque es bastante malucho. Entonces, romperlo un poquito. Gulping es un poco polla, normalmente. Swallon ni siquiera tampoco es tan bueno, pues Gulping… En fin. Por ejemplo, luego metí nuevas en… En la ROM de Teamlogger que podéis cargar. Hay varias formas nuevas. Hopip, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, básicamente, utilizar Pokémon que la gente no utiliza nunca, porque son una puta basura y que quede gracioso que sean muy tochas. Básicamente. Si te toca, canjeas y te toca un Pokémon Omega aleatorio. Pokémon olvidados son muy malos. Perfecto. Yo olvido un pequeño defecto de esta carta. ¿Cuál es? Aparte del pequeño defecto de fuente donde pone esta… Ya se han visto otra norma. Perfecto. Eh… Es verdad que… Solo sabes, amor, cuáles son los Pokémon Omega. Exactamente. No te preocupes que yo pondré una ruleta y no desconoceréis quiénes son los Pokémon Omega. Vale, vale, vale. Y la segunda… ¿Cuál es? Y la segunda es el poder de la amistad. El corazón de Ash, que esta sabe directamente de los subs. Que es básicamente que al canjear esta carta podrás aguantar un KO. Le hicimos un favor a Hitmore, por ejemplo. Sin perder a ese Pokémon, pero contará la muerte. Es como una banda. Es como un máximo revivir que solo puedes utilizar en combate. Exacto. Rollo, si no, se te ha perdido la oportunidad. Exacto. Pues dama… Vale, ruletita. ¿Por qué? Porque son unas ratas y siempre les tocan cosas mejores. Entonces… Literalmente estamos haciendo… Dice que soy una rata y estamos haciendo lo que él ha dicho ahora mismo. Nadie va a mantenerlo. Y un cataracto. Por eso lo estoy diciendo. Yo soy mi equipo. Yo soy mi equipo. Vale, vale. Yo qué sé. Le llego a decir que me supone que… … el veneno grave. ¡Vale! De locos. No, porque el veneno se convierte en normal. Que no puedo huir. Que no puedo huir. Que no puedo huir. Que no puedo huir. Te cura de la araña, hijo de puta. Tienes que curar. Estás el arañoso. No pasa nada. No, cura, cura, cura. ¡Cura, gilipollas! ¡No, cura! ¿Qué vas a hacer? ¡Fen! ¡Vamooo! ¡Fen descabezado! ¿Por qué haces eso, cabrón? Vengo de jugar 84 series donde no se podía curar. Cállate, no me ha acordado. No me ha acordado. ¿No sabía que tenías, Caspa? No, no tengo. Porque uso H&S. Bueno. ¡Pues eso, cabrón! Pues ya estaría. ¡Pues si te lo estoy diciendo, cura! De locos. Venga. Estás saboteando de locos. Estás saboteando de locos. Bajita para este men. Estás saboteando de putos locos, tío. Buenísima. Es un momento suyo. ¿Ese? Descabezamiento de Zeta. Un poco… Vamos a intentar ser un poco selectivos porque si no, es que metemos zoos. Bueno, y te queda el mantique omega. Yosu, atentos, atentos… Agavelta, evita… Sí, que ya no sé, pero… Pero vuelvo a repetir. Josu, Josu, atento, atento en palabras. Es un puto roto en forma normal. Los otros que tienen otra forma tendrán otra habilidad. Hay igual, pero solo son mil pokés. ¿No le quieres ser ignorante al roto? ¿Solo no? ¿Solo no? ¿Es ignorante? Solo no. No hay pasta, Josu. Esto sí, esto sí. ¡Claro! ¡Nadie captó el caigo! Es verdad, o sea… Antique, omega y ovizneros. Olvídate del mantique, ahora entra el otro y ya está. Ahora te hace pendo mal. Sois unos puercos, tío. No os metéis a luchar, no dais show, de verdad. Pero… ¿Alguien quiere ir con el otro equipo? Está literalmente parado delante del… Como lloraba, eh, Zen. Pero vamos a ver, ¿para qué queremos hacer otra cosa mientras podemos mirar y disfrutar…? ¡Nadie! ¡Cantor Caico! ¡Cantor Caico! ¡Nadie! Por la cara. Es que por esto hay que cambiar la habilidad. ¡Claro! ¡Claro! Rafa Agabelta evita… Que sí, que ya lo sé, pero… Pero vuelvo a repetir. Josu, Josu, atento, atento en palabras. Es un puto roto en forma normal. Los otros que tienen otra forma tendrán otra habilidad. Agual, pero solo son mis pokés. ¿No le quieres poner ignorante al roto? ¿Innorante? ¿Solo no? Solo no. No hay pasta, Josu. No hay pasta. Son mis pokés de verga. Buenísimo. No, no son mis pokés de verga. Y vamos a salvar a Pico Bonito. Let's go. A Josu Reza. Necesitamos dos pokés. De la siguiente, daste poco. Una duda, ¿hay algún vídeo de los Senses haciendo un top 10 de Pokémon de los dos Team Lockers? Pues no hay ningún vídeo de estos vídeos. Y más que vamos a necesitar, como no cunes más, cabrón. He brigao. Bueno, perfecto. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué ha pasao? No sé. Venga, Pokémon de ruta. Vale. Venga, Pokémon de ruta. Es un espiúpa de polla. Es un espiúpa de polla. Vale, vale. Oye, 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 oye. Seguro que quieres huir. Cuidado, Josu. Esto… Vale, escuetea, escuetea. Esto, al nivel 10, es un bivision. Aprenderá muchos movimientos. No tiene una de estas de locos, pero para el nivel 20 no sirve. Es que ten en cuenta que no puede salir… … cosas con megacore, eh. Te puedo huir. Cuidado, cuidado. Ya, pero… ¡Holo, qué místico! ¡Holo, qué místico! Hostia, Glitch, es tu mejor dibujo hasta ahora, yo creo, eh. Sin despreciar, evidentemente, a ninguno de los anteriores, que son increíbles. Es tu mejor dibujo hasta ahora. ¡Qué barbaridad! Chavales, cuando hagamos el episodio de Koga, la miniatura que está preparando Glitch… Madre de Dios. ¡Controlado! ¡Controlado, eh! ¡Controlado, oye, tío! ¡Espetáculo! Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Ten en cuenta que tenemos ultrabol, podemos atraparlo… ¡Qué guapo está quedando! Es verdad, tienen ocho ultrabols así, cabrones. Sí, 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 es verdad. Uno, dos… … tres… ¡Capturado! Otro puto espiumpa. Os coméis un espiumpa. Otro puto espiumpa. Vale, voy a poner mote… Voy a poner mote de seguidor de Instagram, ¿vale? A ver el mote. Otro puto espiumpa. Chavales, seguidnos en Instagram, enlaces en la descripción. Seguid en Instagram, chavales. ¡A la mote! ¡Eladio! ¡A la verga el clipa! ¡Eladio, me gusta! ¡Uf, uf, uf! ¡Casi lo matan, casi lo matan! Hostia, ¿qué es ahí? Loco, no le brilla la calva, tío. Está mal hecho. Mira, a ver, cómo va. Ya leí una cosa negra oscura, cabrón. No sé, ni una linterna. No, 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 eso. Los calvos no funcionan así, perdón. Yo me he quedado callado, pero cuando le quedaban 7 PS, era para tirar una carta, eh. Ya, pues no, no me he acordado, la verdad. Hostia, yo tampoco me he acordado. ¡Hijo de puta! Chavales, he estado por aquí después de que Zenpokfaga haya utilizado… Enz, la madera se ve… ¡Ultra HD, bienvenísima! Buenísima la oficina de Yagaz, eh. Es verdad, me he preso… O no. Por cierto, los que habéis jugado la ROM de Team Lock que puse a descargar, no solo podéis ir a la oficina de Yagaz de Buenos Aires. Id al club de fans de Pokémon de Portual. Id al club de fans de Pokémon de Portual. Presupuesto. Le da presupuesto para cambiar la fachada por la de Yagaz, es verdad. No, es que no hay manera de cambiar esa fachada. Es José, el dueño de Yagaz. ¡Hijo de puta! ¡Ah, mira qué guapo, mira qué guapo! ¡Salimos los truques! ¡Qué místico! ¡Qué guapo! ¡Mira que el agua! Hice un montón de referencias y estos hijos de puta no querían leer nada. Tengo… Tengo un… Me enfadé con ellos fuera de cámara, fuera de coñas. Porque no querían leer absolutamente nada y yo me había currado los textos para meter a cada uno de los que más contacto hemos tenido con ellos de las off-fit de Yagaz. Y estos hijos de puta pasando de todo yo. ¡Hijos de la gran puta que me he tirado ahora! ¡Sangirron hackeando para esto! Y los cabrones no quisieron hacer nada. Así que Oscar fuera de cámara tuvo que sacar capturas de pantalla para ponerlas en la edición, porque si no, me iba a enfadar con él. El pescador tiene pinta de ser así. Con el mochile… … de antibusteo, no podéis chéteros. ¡Vale, vale, quieto! ¡Catateca! Hostias. ¡Catateca! ¡Vale! Tengo un puto rejijigas delante. Episodio 5, no hay mucho más. Tienen un rejijigas y otro un Jojo, güey. ¡Puto Jojo! No te rayes, no te rayes. Es Duque… Episodio 6… ¡Para, para, 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 para! ¿Quién nos habéis tirado? Ante, hosteo. Así que solo podemos hacer ataques eficaces. Así que vamos a mirar el episodio 7. No, no, ataque eficaces no. Es físico. Es físico. ¡Vale! Continúa tu aventura en Pokémon Escarlata y Púrpura. Otro anuncio de Pokémon Escarlata y Púrpura. Máximo Peñas. ¡Máximo! Esto es místico, eh. Aquí me la saqué, que flipas. ¡Qué místico! Sí, sí, sin lynch. Dale, dale. ¿Has utilizado un Pokémon vetado? Para. Ese Pokémon está vetado, castigo. ¡Bienvenidos a todos. Soy Zen, porque español estamos aquí en... Buenísima. Un títer shiny, chiquiquiquiquiquita. Que ha dicho... Como si fuese el malo de todos. El rinde, tío. Hola, hola, hola. Es Lotso, chaval. Es Lotso. Podemos hacer una puta rinzo de típloc. ¡Qué bien! Es que se ha metido tres bolonas. Venga, estamos en Pokémon Team... Lo que... ¡Gol! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! Estamos aquí unas nuevas semanas más. Tenemos que en el último capítulo... ¿Cuáles son todos los omegas? A ver si me acuerdo en qué episodio fue. Bueno, en el último capítulo nos deletó un... Que tiramos una ruleta omega. Un inferno y vida esfera. Perfecto. Mientras nosotros luchaban contra un unknown y un trappings. ¿Sabes? O sea... ¡No, hijo de puta! Escúchame... Y una maura. Y una maura. Pero bueno, te lo digo. A ver, dame un segundo. Mira. Atentos. Vais a ver mis carpetas. Team Locked 2. Descarga. ROM Descarga. Nuevos Omega. Ratatanatu, Hopipsus, Kid Clamper, no sé qué... Vale, a ver. Vamos a ver. ¿Son estos los nuevos? Y luego los que veis en la serie. Que no sé si tengo la lista por ahí. Esto no es. Nueva carpeta. Nope. Rom. Nope. Está aquí en texturas. Mira. Aquí. Pokémon X no. Esto... Nada. No sé dónde está. A ver. Es que tengo muchas cosas, tío. A ver si la puedo encontrar. Yo lo digo. Texturas muy buenas. Pokémon Omega aquí, coño. Vale, ya está. Pokémon Alpha era algo que iba a hacer y Alpha no pude hacer, así que está vacía la carpeta. Lista. Ahí está, chavales. Ahí está. Ahí está. Son todos estos. Lista de Omegas. Ahí los tenéis. Saquen un pantallazo si quieren. Estos son todos los Omegas que hay. Meter por ahí, en plan de meter en algún trainer por ahí. Algún Omega para que se vean. Ya está. Estos son los Omegas. Explicado. Let's go. Pues venga. Eh, guardar. Y así tengo todo esto, va. Vamos para allá. Mewtwo que te tocó en su día. Claro. Y el Hidmonton hipervistín y residual no vaya. Y el Swirlix Rafa Astruendo. Ah, sí. Claro, claro. El que, bueno, vámonos así. Lo que toca... Está subido, está subido, está subido. El sicariato, el sicariato para otro día, eh. Tranquilo. Exacto. Vamos al combate. Porque sabéis que habéis perdido. ¿Este futuro es de Zen, no? Efectivamente. Terroriz. Aquí ya está cortando. Aquí ya está cortando. Minuto. Compatiendo por aquí. Estoy viendo cosas bastante turbias. Y cómo quiero robarme ese Porygon lacroso. ¿Quién le he quedado vivo? Solo la media de los primeros. El Macazon y el Elgem. Ah, combate entre nosotros. Así que, vamos a ver. Vamos a ver. Alexa, dí un número de la tercera. Si va la ruleta, ahí está. Tenemos nuevas cartas. ¿Quién las dice? No sé, pero bueno, me esperaba una reacción. Me esperaba una reacción. ¿Qué has hecho tú? Yo he intentado estar al máximo de siquiera posible. Ya, ya, ya. Ultra mal. Bueno, pero escucha, entran dos cartas buenas que no se han visto hasta ahora en ningún TeamLog. Exacto. En el momento, en el anterior TeamLog, ¿verdad? Entra el doble equipo… Otro tipo de cosas, a lo mejor sí. Entra ya. Entra ya, sí. El doble equipo creo que no salió en toda la serie, o salió una vez solamente. No me acuerdo. Os digo una cosa, os digo una cosa. La carta es increíble. Sí, sí, está guapísima, está guapísima. La carta es increíble. Está muy guapa. La del doble equipo, que es que al canjear duplicará el efecto de una de las cartas y la usará durante… No, de una de las cartas, no, de la siguiente que salga. No. ¿Qué? ¿Pero qué dices? De una de las cartas, cabrón, de toda la vida. ¿Se elegía? Sí, sí, sí. Estaba muy rota, tío. Lo veo bien, John-Su. Deberías haberle regañado. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Mira qué místico. Y luego… … la siguiente, la que te trae. Exacto. Y las paradojas. En general, porque en verdad… Chavales, chavales, chavales. No, ya está… Muchísimo texto discutiendo, para variar. Explica… Que… Yo quería especificar antes. Yo también. Sí, sí, porque ahora vamos a caer. A ver, no. ¡Libretoide! Voy a coger libretoide. Vale. Vale, locos. Dito y dito. Normalita, ¿eh? Tengo que darte la polla. Me encantan nuestras reacciones cuando tiramos la puta. Esto es una puta partida de póker ahora mismo. Hacemos todos los días la misma, en plan de… Pero hay que hacer bien el póker, Óscar, que es que el otro día… Y luego cuando sale un magicarro… Sí, sí, capo. Tú se te olvidas que tenías dos cartas. Me explico, quédate callao. Chavales… Ya tengo pensada la próxima ROM de Team Locke. No solo la tengo pensada. Se la propuse y me dijeron todos que sí, que para adelante, que estaría muy guapo hacerlo ahí. Ya veréis. Ya veréis. No, tarte, ni te rayes. Yo soy muy metódico y esta gente es muy de… Nada, es para adelante. O sea, si les pongo una lista de normas y no sé cuánto, es más coñazos para ellos que otra cosa. No os preocupéis, que ya está decidido. Sí, verdad. Perfecto. Venga. Tres. Pokémon Rojo Fuego, guía en español. Dos, uno… ¡Abravo, segunda! ¡Venga! ¡Piri, piri, 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 piri! ¡Vale! Ok. Esto es una puta locura. Esto es locura para este capítulo, te lo digo. Loco, ya estamos con esto y otra gran puta. Esto es una puta locura. ¡Madre mía! Esto es una puta… Y la locura… La última, aparentemente, va a ser… Vale, aparentemente… Bueno… De locos. Vale, vaya tres cartas nos ponieron, eh. Está muy bien, me gusta más… Es que ¿sabes lo que me preocupa hacer en la reacción de estas ratas? Ya. Tranquilo, Samo, tranquilo. Un vito. Los hijos de su puta madre son… Una robadera. Quitamos ruletas de la pantalla y ya lo tenemos todo. Ya podemos volver a vernos y empezamos un poquito de gameplay, ¿no? Tenemos que irnos a la cueva. ¿Has apuntado? Sí, sí, toca ruta, toca ruta. Vale, una pregunta así, tonta, que se me viene a la mente. No la atrapamos, ¿verdad? Cuando vayamos al puerto de Portugal y demás y no sé qué, ¿vamos a hacer la caseta de los refrescos y los combates y demás? No, en absoluto. ¡Ah! Ay, pues, amor, es que he metido texto que hay que leer… Pregunto. ¿Quieren que hagamos la puta caseta de… He metido un texto de… Esto se pensaba en qué era. Por si había modificado algo de texto y es como, qué coñazo, tenemos que leer, madre mía, que ha prestado el Thamon. Y era tan sencillo como, vamos a hacer la caseta, porque no quiero decir, no, sin centro Pokémon. Y que cojan y digan, vale, pues me voy directo al centro Pokémon y no damos ni paso de hacer la caseta. Es el porqué. Ni porqué nada. Lo pregunto, si queréis que la hagamos. Venga, vamos a hacer la caseta, porque os habéis puesto que eso es Dinéiland. Venga, vamos. No, 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 no. Quiere jugar con la cabeza. Te estoy entendiendo, te estoy entendiendo. Señores, estoy pescando, no sé vosotros qué tal, pero yo ya estoy pescando. Es verdad que hay que pescar aquí, tú. Es el de loco. Es otra ruta, ya ves. Claro. Es nueva ruta, es nueva ruta. Pescamos en azuliza y abajo derecha. No, espera, espera, huyele, que tenemos muchos agua, tío. Eh, ya lo pillé. Muchos agua. Bien, huyele. Bien, bien, Dios mío. ¡Hala! A ver, bueno. Avatar Frontiers of Pandora. Ver el estreno mundial del trailer ahora. Perfecto. ¡Hala! Yo no había visto nunca esto. Yo tampoco sabía que se iba abajo la pared de salir eso. Nos metemos dentro de las pinturas. Minuto 17, 48. Perfecto. El mismísimo Máximo Peñas. ¡Máximo! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Qué místico! ¡Ah, no! Hermano, Hermano, ¿qué es esto? Eso es todo muy guapo. Esto que va a ir hablando. Hostia. No sé, no sé más. Como en secundaria, analizando poemas. ¿Qué creéis que habrá querido decir? ¿Qué representará? ¿Qué representará? Marximo tiene que estar pensando… ¡Ojo, ojo, ojo! Cuentan las leyendas de que existían cuatro youtubers, también conocidos como los padres de Pokémon, cuyo contenido de internet no tenía rival. Un solo equipo. Hubo un solo equipo de Sposkoma. Con la vista suficiente para verlos. El dardo. Llegó entonces el día en que los enses se unieron a Giants, el mejor acrústero. ¡Bernice! Así sí, bigote. Así sí, bigote. Así sí. Sí, sí, hijo de puta. Pintando mi cara en la pesca y mi cuerpo en un mural rubéste. Hostia, ¿qué ponía? ¿Máximo qué? Siempre me han gustado los vídeos de estos ratones. Máximo Meridio. Máximo Meridio. Siempre me han gustado los vídeos de estos ratones. Son mis putos padres. ¿Cómo? ¿Una carta para mí? ¡Sí, el doble equipo! ¡Jódete! ¡Toma! ¿Cómo? ¡Muchas gracias, cabrón! Bienvenidos. Gracias por el follow. Ah, vale. ¡Oh, continúe algo random! ¡Folgo ira! ¡Qué buena! Vaya putísima verga. Puta polla. Vea, chambo, chambo. A ver si me dijiste que iba a poner una MKMT para nosotros. ¡Sustituto! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Eh, si no sé cuál entre esas cosas. Yo no sé cómo ha llegado esta pintura de los hensers al muro legendario de joven. Qué gran misterio. Dice la leyenda que los hensers representan a cuatro ratones, mi hijo. El primer ratón contaba con una referente legendaria. Por lo cual hubiera pintado. En plan como en el trailer de Cielo que 3. El segundo ratón era el monarquia. ¡Dale! Donde reinaba la faz y el amor. ¡Hijo de puta! El tercer ratón era experto en rimas y un criptorratón. El cuarto era algo especial. Juntos eran los entes, nuestro primo padre. Algo especial. Ojalá enfrentarme a ellos a algún DJ. Espero verte pronto. Adiós. Oye, ¿pero este chaval no tiene ojos o qué le pasa? Hostia, pero no está. Nos va a poner a cuatro el maximólogo. No, pero no está cambiado después. Nos ha estimado, ¿eh? Dice, creo que oculto una pintura de los S a los ojos de quienes no son dignos. Perfecto. Ah, vale, vale, vale. Lo que voy a hacer es poner… Bueno, deberás poneros la miniatura por la cara tumbao. Es que va a parecer que es un pereje pegado. Yo creo que va a ser la mini, ¿eh? Sí, la mini. La foto de esa. Chavales, siguiente parada. Portual. Directos a Ciudad Portual. Nos toca la playita de… Hostia, la muerte de Anrabat. Rastrame esta. Nada, nada. Juego suciones. Para de locos. Veo al Óscar moviendo el ratón por encima en plan de… Oye, Samork, ¿a qué tipo de moquete tú que estás así? ¡Plan, ¡Plan, ¡Plan! ¡Plan, ¡Plan! Yo riéndome de Óscar en plan de… El Óscar dudando, como diciendo, Samork, ¿qué hago? ¡Uh, es muy complicado un doduo o no sé qué! Y de repente… Juego suciones. Para de locos. Veo al Óscar moviendo el ratón por encima en plan de… Oye, Samork, ¿a qué tipo de moquete tú que estás así? ¡Plan, ¡Plan, ¡Plan! Omae wa muu shindeiru. ¡Plan! ¡Plan! Increíble. ¿Qué coño hace un doduo haciéndole planta feroz a un puto al Rabat? Buenas noches al Rabat. Buenas noches a la mierda. Por la banda, se ha lesionado de locos. Que tenía sueño el chaval, que tenía sueño. Ah, por cierto. Sí, sacaré ese, que también… Nosotros no hemos hecho repaso ni nada, pero mirad qué tonta tenemos aquí que es Rafiki con descarga. Guillotino. Rafiki, el combate triple de Alana… Ahora que habéis llorado, porque tenemos un doduo de Domega… Y la horda de octavos. Vale, ese Vuelto tiene el máximo… Los 20 que tiene de defensa. Tiene el máximo de velocidad, un ataque especial de putos locos… No, no, no. Y el número. ¡255 de base! ¡Mira! ¡Mira lo que dice la Juana! Más feroz que el lobo de la cabrucita. ¡Ya su planta es feroz! ¡Hola! ¡Hola, tú! No me acordaba de eso. Y lo que pasa es que tiene defensa de absoluta mierda. Es un Deoxys. Es como un Deoxys Speed, pero más, porque tiene 255 de base de velocidad. ¿Cómo? ¿Para qué quieres tanta velocidad si ya no te va a coger ni…? Es una cita de ataque especial de base. Como el ataque físico de un Mega Rekwaza. Vamos a probarlo. De algo en la niña. Voy a utilizar… La carta del vetado para vetar a ese Yanguas de las pelotas… Vaya. … y tenéis que cambiar. Izquierda, cuidao. ¡Nagre, no! ¿Está randomizado? Aquí, chavales. Esas piezas son nuestras, pero ¿qué haréis vosotros? Aquí, no para nada… ¡Chavales! ¡Chavales, chavales, chavales! Un momentito… A ver a quién nos sacan… No, no, a ver a quién nos sacan. Decir o no decir. No, no. Primera vez que nos saca. Primera vez que nos saca. Aria, dos, vale. ¡Aaah! Toma. ¡Chúpala! 35. Ya verás, va a tener… Hostia, va a ser una mierda. Encima le abren con el… Alpeinte, ¿qué dices? Vale, vale, vale. Juega, juega. ¡Eh, hijos de puta, hijos de puta! A ver, no habéis dicho chavales. Hemos dicho chavales 30 veces. ¡Hijos de puta! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Es una mierda, tío. ¡Mete, mete, mete… Mete este. Bola sombra. Dale, pescuezo. Hermano, ojalá les explote la escuta en la cara. Qué asco de Dragonite va volando, Dragonite, eh. ¡Oh! ¡Qué bailongo! ¡Qué bailongo! ¡Qué bailongo! ¡Es Bailadero! ¡Es Doncero! ¡Es Bailadero de una! Ya verás tú el primero que te van a comer. ¡Lo soy yo! ¡Una polla! Bueno… No me queden, no me lo queden. ¡No! ¡Se quema! La polla a la que te vas a comer, chaval. ¿Qué se quema, tío? ¡Táñate el insulto! ¡Supereficad! ¡Nos quemaron! ¡Juezpecuezo para decirte que… Igual la sombra le quita nada. Tiene 150 defensas y no cambió la forma. Solo tiene 50 de ataque especial, eh. Sí, pues míralo de lo que le ha servido. ¡Se ha alzaleteao! Saca a Valhalla. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Le tiene lanzallamas, hijo de puta? Valhalla se va a ir al Valhalla, la verdad. ¿Qué tiene lanzallamas, coño? Estoy planteando una estrategia. Quédate, coño. Que no hay estrategia esa, muera. Voy a quemarle, coño. ¡Vale, quieto, porque la has liado! Para. ¿Has utilizado un Pokémon vetado? Para. Ese Pokémon está vetado. Castigo. ¡Castigo! ¡Qué pedano! No ha utilizado. No, si la has utilizado. No la ha dejado en el PC. No la ha dejado en el PC. Castigo. Hostia, Yosu, hostia, Yosu. Y nos vamos a cerrar a esto como hijos de puta. Castigo. Ya lo estás cambiando. Y castigo. Cartita extra para el próximo episodio. Pero ¿cómo voy a cambiar los delante de las gilas que bailan? Sí, sí, sí. Escuchad, no es el problema. Es el cablerío. Es el cablerío. Qué bien, Yosu. Además, la hemos liado los dos porque no nos hemos acordado ninguno. Y tenemos que decir el castigo. Es cartita extra para el próximo capítulo, como es. ¿Qué cartita o robarles? ¡Oh, de puta! ¡No, de puta! ¡Ay, qué rico! Me gusta. Y el único ataque super eficaz que tenemos es especial. Tierra viva. Sí, sí. En tierra. ¡Hala, hala! ¡Hermano, deja de morirlo y ataca, cabrón! ¡Yosu, Yosu, Yosu! ¡Que se le ha molido! Les baja el equipo. ¡Que se le ha molido! ¡Me ha quitado el cabullo! ¡Hermano, estamos jodidos! Vale, es tierra viva y va a atropear la defensa propia. ¡Toma! ¡Ay, que te vas al lobby! ¡Pero ya! ¡No, tío! ¡Cambia de nuevo! ¡Que si se cae ahora, se muere! ¡Atento! Mi jugada era increíble. Digo, si va a tirar patadas alto o alta, cambia es un fantasma, se mata y ripa. No, no, tranquilo. ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Maxim! ¡Es mejor bajar el ataque primero! ¡Qué más rápido! Y dice, pero vamos a cambiar bajándole el ataque. Por si acaso, no sé qué. ¡Cambia! ¡Maxim! ¡Es mejor bajar el ataque primero! ¡Qué más rápido! ¡Vamos! ¡Es gilipollas! ¿Por qué no me haces caso? ¡Que se ha moteado el loco! ¡Se ha metido cinco danzas al Eteo! ¡Eres muy gilipollas! ¡Vamos! ¡Vete, Maxim! ¡Vete, Maxim! ¡Vete, Maxim! ¡Se me iba a salir el que enfrenta a un tío a más cinco velocidades con última palabra! ¡Vete, Maxim! ¡Se me iba a salir el cordón por la boca! ¡Por mi padre que yo pensaba que era más rápido un rey de cara! ¡¿Cómo vas a ser más rápido?! ¡Porque ha pagado primero a la garra rápida! ¡Y he dicho, uy, garra rápida! ¡Hostia puta! ¡Me ha troleado la garra rápida! ¡Vamos, gilipollas! Sigue, sigue. Yo creo que con Jaguar también es más rápido. ¡Venid en la zona! ¡Venid en el... ¡Descanse, Max! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Cuántos Pokémon vais a querer revivir? ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Fuera! ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí está. Chavales, aquí hay un vacío legal. ¿Qué hacemos con Jaguar? Porque en teoría no debería estar en el equipo. No, intentad pasar ese combate, si queréis. Pero a ver, pero a ver, pero a ver, ya está. ¡Fuego, fatwons! Pero si está más seis de Defensa Especialins. Pero Five Squarpito… ¿Quieres quemarle, por favor? ¿Este Pokémon qué es, bro? Ay, cómo voy a titular esto el castigo de Max… De Magno. El castigo… Literalmente no habría aparecido en mi ropa. Vamos a hablar los hombres. A ver, vamos a hablar los hombres. A ver, Chamork, sal de la llamada. No, 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 no. No, 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 no. Vale, queremos revivir… ¿Cuántos? A Krakerito y al Rabat. ¡Dos cuerpos! ¿Para qué? Si es malísimo. ¿Qué voz? Dos cuerpos. Dos cuerpos. Somos en PSG con Mbappé. No se negocie. El Krakerito ni de coña lo vais a revivir. ¡No se negociáis! ¡No se, no lo vas a revivir! De verdad, no se negociáis. ¡No se negociáis! Krakerito no. Vale, pues, chavales, vamos a dejar el episodio por aquí. Espera, espera que tenemos que tirar una cartita más. ¿Qué cartita tienes? Es verdad. La ropa… Que no, ojalá. Ojalá. Una moción extra. Ojalá alguien la tuviera. Tienen ropa. Chavales, chavales, a ver el equipo. A ver… El Team Omega hace trampas y pasa esto. Episodio número ocho. Team Lock 2. Mejor en momentos. El episodio 8 no lo tengo, ¿no? Tengo el episodio 6. Vale. Uy, espérate. El que acabamos de ver es el 7. Soy gilipollas. Se apuntó como si fuera episodio 6. Vale, 7. Vale, episodio 8 no tenemos nada tampoco. Pues vamos a ver el episodio 8. A ver qué tal. A ver qué encontramos por ahí. Que se meta en los mejores momentos. Let's fucking go. Creo que empieza fuerte. Mi vídeo, tramposo de Plutón, ya está disponible en todas las redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook. Gente del público, que sepáis que está jugando él. Un momento, pero si el movimiento tendría que fallar. ¿Por qué? ¿Estadístico de entro es así? 3, 2, 1. Para adentro. ¡Para adentro! Uy, madre mía. Mira la bola de su espallita. Vale, eso nos tiene que salir. Nos tiene que salir la jugada. Nos tiene que salir la jugada. Oye, 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 oye. ¿Puede haber más de mil comentarios de puto bigote? ¿Qué? Let's go. Ey, oh. Let's go. Ey, oh. Let's go. Oh, my next Jedi. Mmm, mmm. ¡Cállate, mi panita! Ya se pone. ¡Esta voz de bombilla! ¿Cómo están, mi panita? Aquí yo soy. En un nuevo vídeo de Pocket Monsters. En el vídeo de hoy estamos en el episodio… ¡Número ocho! ¡Quiero hacer esto! ¡Neeeh! ¡Perfecto! Mira que antes de grabar digo… Oye, ahí lo hacemos bien por una vez. Peña saboteadora. Lo hemos hecho bien. Para el sabotaje que le hicieron, Josu. Recuerda. Ya se los cogieron en el episodio anterior. Como bien recordáis, se los cogieron bien cogidos. Aún encima los cabrones hicieron una cosa mal. Es que tenían un poco vetado para todo el capítulo. ¿Cómo está el chamo hablando con todo el mundo para coger cosas, tío? Y no lo vetaron. Así que hoy tiramos cuatro cartas. Ahí. Ahí tenéis que ir, chavales. Aquí tenéis que venir. Aquí. Al club de fans de Pokémon de Portugal. Abrimos ya la ruleta y la vamos tirando. ¡Vamos por la ruleta, chavales! Josu va por Faena. Claro, es que tiene prisa. ¡Ay, jorda la verga! No, no, no. Mira, el Josu tirando las cartas y pegándose con Aura. Mira, Xamor. Vamos a explorar el centro comercial. Chavales, vamos a leer el diálogo con el TNPC de la Ruta 200, Trenge. ¡Qué centro! Mira qué referencia se ha puesto en esta piedra. Hablemos con ella. ¡Hijo de putas! Bueno. Dicho esto, amigos… No os dan nada. ¡Venga, Ruta 4! ¡A punto, cerdo! ¡3, 2, 1, let's go! ¡Rutita, let's go! ¡No! ¡No miréis la otra pantalla, eh! ¡No miréis la otra pantalla! ¿Eso qué es? Vale, vale, vale. Bien, Josu, bien, bien. Empezamos fuerte. Está bien, está bien. Segunda carta, Trenge, 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 Trenge. ¡3, 2, 1, ruletazo! ¡Venga, vamos! ¡Voy para allá! A ver, que por aquí… A este, por ejemplo… ¿Quién es? Una cosa, una cosa. ¿Él es villano? Quiero ir al momento en el que… Utilizo la cápsula, tío. ¡Hijo de perra! Nos ha tocado una… ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¡La rubadera, no! ¡No, la rubadera pasada! ¡Pero, pero! Os recito… No, tampoco se ha cambiado, ¿no? Os recito, tenemos una paradoja pasada que vamos a utilizar para recuperar un dito, lo más probable. Una tarjeta roja, o sea, que os obligaremos a cambiar en algún momento. Una poción de polla, Josu, que ya la podemos tirar y comprarla. Que la vamos a comprar, ya he comprado la pasada. Y la última cinta, Galaxia Omega. Omega. Oye, tío, ese gano se está… Que si queréis, vamos a tirar la arletita de la Galaxia ya, si quieres, ¿no? Eh… No la tienes hecha, ¿no? Eh… La tenía, la pasaste el otro día. Ah, la pasé el otro día. Pues estará por ahí. Ya la tiramos después al final de Capi, ya ves tú. Sí, vale, pues al final de Capi. Vale, eh… Bueno, venga. ¿Qué retires? Oscar, escúchame… Hemos tirado la poción, ahí está. Vale. Cacas, cocina, Gaby… Nos quedó una tarjeta roja solamente, ¿eh? Ya. Tira ya. Ah. ¿Dónde está el momento en el que… Vale. 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 Creo que es aquí. Y… Vale. Vale. Y además, el Zen vio que le enseñaba fisura, pero no se dio cuenta. Vaya puto cero. Samor, la última carta es durante todo el capítulo. Es todo el capítulo, así que tírala ya también. Joder. Y vais a jugar sin estado, ¿vale? Fue ánimo. Vale. Sin estado es todo el capítulo. Y con… Yo creo que sí, porque si no, no le enseño fisura. ¿En qué momento me doy cuenta de que…? Sí, sí. Sí, pillamos Dito, pillamos Dito. Yo creo que sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Dito o pillamos Dito. Escucha Zen, tienen el equipo… Dito, creo yo, ¿eh? Pillamos Dito. ¿Cómo? ¿Eso les jodido del este? Vamos a cambiar de agua. Omega. ¿Has puesto el otro día? ¿Qué has puesto? Uf, Jaguas. Yo vetaba Jaguas. Otra vez. Al… No sé en qué momento lo cambio, tío. Creo que ya tenía indefenso. ¿Seguro? No le di una cápsula. Tío, es que… O… Llegaremos a cambiar de agua. Cito. ¿Verdad? Tampoco se ha cambiado, ¿no? Yo creo que sí. De verdad, de verdad, de verdad. Nos ha tocado… Hostia, tú… No aprendes, tío. No aprendes. Yo no aprende malo. Escucha, Zen. Tienen el equipo hecho mierda. Les vetamos al Magnethon, les jodemos. Samor, te habrás cambiado el EO del Magnethon, ¿verdad? EO, ¿verdad? Vale, no se vetan, no se vetan. Hostia, tú… No aprendes, tío. Yo no aprendes. Yo me he cansado del este. Os recito… No, tampoco se lo has cambiado, ¿no? Os recito. Tenemos una paradoja pasada que vamos a utilizar para recuperar un dito, lo más probable. Una tarjeta roja, o sea, que os obligaremos a cambiar en algún momento. ¿En qué minuto has ido, tú? Cambias de ruta en Zen se medio entera… Y ahí la cambias con la… Pero, a ver… Ha habido un momento que me pongo así… Ya no es la guisura. Nos ha tocado la p***. ¡Tiramos la cara! ¡Ay, está atropeando mal! ¡Pero no! Vale, vale, vale. Perfecto, os van a vetar al único p***. Sí, Ditto creo yo, eh. Yo creo… Yo creo sí o sí… O sea, ¿pillamos Ditto o pillamos vetado? Pillamos Ditto creo yo, eh. 4-10. Minuto 4-10. Vale, minuto 4-10 pillo fisura. ¿Pillamos Ditto? ¿Cómo qué? Yo creo que el Ditto les puede joder. Ah, bueno, no, vale. Me pongo así en plan flipao. No porque ya sepa que puedo aprender fisura en defenso, sino porque digo, ostia, MT es corteo vacío, qué rota está. Y no se lo voy a decir a ellos. Sí, 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 pillamos Ditto, pillamos Ditto. ¿O prefieren vetar? Espera, espera. No, fisura no, fisura no. Escucha, Zen. Tienen el equipo hecho mierda. Les vetamos al Magneton, les jodemos. O sea, amor, te habrás cambiado el EO del Magneton, ¿verdad? O sea, que va a coger el Magneton. En teoría con dos medallas. El Zen me ve ponerle fisura y el Zen me ve cambiar la habilidad y no conecta las dos cosas. 8,45. Está buscando a ver si tenía Rima. El Zen y las cámaras. Cuidado, porque aquí seguro que hay algo. Ya está probando el Chabork. Casi, casi. Ya está probando. ¿Qué le acabas de dar? ¿Eh? Nada, nada. Le has dado la casualidad y le has cambiado la habilidad. Let's go, Pokémon de la ruta. Es un… Ah, es que a lo mejor el Yosu puso algún zoom en grande justo cuando yo compruebo lo de que tiene indefenso. Es posible. Vale. ¡Hostia! ¿Qué dices? Había leído intrépido en medio de indefenso. Cada año está muy bien. ¡Oh! Este tiene un por cuatro. Está en puta madre. Está bien. Yosu, Yosu, está bien. Entra directo. Me he hecho. Buena baza, ¿no? Wow. A ver. Ya, no pasa nada. A ver, hermano, qué terrible cambio. Es para santa. Este… Pero, 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 ¿por qué lo hace? ¡Vamos, hermano! En ese momento… Miren, ese niño es mongolito. ¡Te estoy dando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándate a la verga, ándate a la verga! ¡Ándate a la verga, ándate a la verga, ándate a la verga, ándate a la verga! ¡Javi! ¡El puto Yosu, tío! ¡Uy! ¡Ahora sí, Bebu! ¡Ha pasado a ser! ¡Ha pasado a ser arcángel! ¡Increíble! ¡La rata al cielo, tú! ¡Increíble! ¡La rata al cielo! ¿Pero qué es esto? Y por si no has tenido suficiente, vuelva por más, porque ya verás tú lo que te va a hacer. Cacas, cacas, cacas. Está increíble, bitch. Cacas con… Dale, cacas. ¡Cacas está bien! ¡Bien! ¡He pillado lo de él! ¡Está vetao! ¡Ya me han embrujado los tílios! ¡Castigo! ¡Castigo que cacas está vetao! ¿Eh? ¿Me habéis vetado al Poreo? No, hemos vetado al Yaguas. Al Yaguas. Al Yaguas. No ha sido el cacas, cabrón. Sí, sí, sí. Están borrachísimos. ¿Pero qué Yaguas? ¡Sí, hemos vetado al Pato! Buenas, Fequiñe. ¿El Pato ha sido? ¿No ha sido el cacas? ¡Claro! Pues yo quería decir el cacas. Ya me he equivocado. Ya está, no pasa nada. Ándate a la verga, ándate a la verga. Tío, enséñate. A ver. A ver. Ah, ya me está acabando. Espérate. Perfecto. Simio 1 es coñando la carta. No, 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 no. Tenía que haberle hecho un combo terrible. Ah, ya me está acabando. Espérate, la primera que hemos sacado, ¿cuál era? Me acuerdo. Sí, me acuerdo, pero estaba esperando para otra cosa y no sabía que íbamos a morir como un demonio de un testazo. Tiene un mismo destino, Josu. Es que eres gilipollas y así lo dices, coño. Hostia. Eh… No, no sé. No es eso, gilipollas. Sabemos la primera carta, tonto, polla, escuadera. Pues eso es lo que tienes que vestirar. Vamos a empezar con mano. Sí, hemos tirado dos. Y queda la una. Ya no puedo. Me encantan los subtítulos explicándolo. Esto lo pongo. Venga, joder. Doble. Ah, ya me está acabando. Espérate, la primera que hemos sacado, ¿cuál era? Me acuerdo. No, sí, yo me acuerdo, pero estaba esperando para otra cosa y no sabía que íbamos a morir como un demonio de un testazo. Que tienen un mismo destino, Josu. Es que eres gilipollas y así lo dices, coño. Hostia. Eh… No, no sé. No es eso, gilipollas. Sabemos la primera carta, tonto, polla, escuadera. Pues eso es lo que tienes que vestirar. Intentando arreglar la cagada. Es… Sí, hemos tirado dos. Tiene un mismo destino. Tiene un mismo destino. Pero gilipollas. Eres tontísimo. ¡Samur, Samur, Samur! Sí, hey, 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 hey. ¡Vale! Oh, yo, 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 yo… ¡No, yo, 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 yo… ¡Ah! ¡Aaah! El puto Josu y está como Dios, a ver, eres tontísimo. Y en este, tú he cabreado conmigo encima, por ser yo el que lo confirma. Samos, Samos, Samos. ¡Vale! Sí, me de tuya… Sí, me de tuya… Así, me escapa… Sí, me de tuya… Sí, me de tuya lo dices, me de tuya. Sí, me de tuya… …new, yo, 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 yo… Chavales, chavales y chavales. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Me encanta. Espero que estén bien y continúe el cabello. Maravillosa jugada. Vamos para allá. Aquí hay rueda nueva, chavales. No puedo. Está el joven Chano. Luchamos contra el Chano. Me da rojo la mano. Chaneamos. Chaneamos, chaneamos. Ya verás, tuve la coraza. Otro rompecoraza, otro rompecoraza. Tírate a otro, tírate a otro, bro. Es que ¿para qué quieres hacer eso? ¡Gilipollas, que son tres Pokémon! ¡Me posiciono y gano! Un Magby. ¿Para qué sirve rompecoraza? ¡Pachetarte! Eh… León tumba rojo. ¡No, pues se lo dejo en la caja, entonces! Puleveros, muera. Puto escaneo. Se ha quedado puto cacas y lo llameas. Espera. Se viene. Me dais un millón, hijo de puta. Y vosotros sabéis. ¡Vamos allá! ¡Male, quieto! Quieto, quieto. Bienvenido al canal. ¿Cómo estás? No, no, si no hace falta estar quieto. ¡Abrirle y quietos! ¡Beautyfly! ¡Sen! Espera, quietos. ¿Por qué? Porque pod… ¡Temos quietos! Hacer eso, ¿no entiendes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eeeeh! ¡Quietos! Y el Zen… ¿Por qué? Y el Oscar… ¡Pues sí, estamos quietos! Es que no puedo, tío. ¡Abrirle y quietos! ¡Mildoqueen! ¡Beautyfly! ¡Sen! Espera, quietos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podés hacer eso? ¿Me entiendes? ¡Me gusta! ¡Me gusta! Joshu, 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 ¿sabemos cuáles son los… ¡Qué Pokémon tenéis? ¡Me gusta! ¡Qué Pokémon tenéis! ¡Qué Pokémon tenéis, lo estoy diciendo! Sí, sí lo hacemos, sí lo hacemos. ¡Qué Pokémon tenéis! ¡La tarjeta roja! ¡Y vais a meterlo conmigo! ¡Esa es la idea! ¡Ahí está! ¡Ah! Ah, para significar a Garry, igual que es una mierda. ¡Claro que es una mierda, cabrón! Que no, 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 que no. ¡Mete reflejo, mete reflejo! ¡No te van a matar, no te van a matar, no te van a matar, no te van a matar! ¡Sí, lo van a matar! ¡Sí, lo van a matar, no te van a matar! Vale, no pasa nada. Vale, vale, vale. Vale, vale, no lo utilicéis, no pasa nada. No lo vais a utilizar. Ya tenéis un cuerpo más. Ya tenéis un cuerpo más. ¡Descase, Paz, Petro, hermano megacuerno por la cara! Vale, métele… Vale, vamos a Yaman Bruja, Yaman Brujea, Yaman Brujea. Es onda tóxica, bro. Es jodida. ¿Qué nos ha hecho? Es onda tóxica. Con stab. Vea, va. A ver, cambia… Dale cacas. Yo Yaman Brujeaba. Yaman Brujeamos. No, no, León, nada, León, nada. ¡Yaman Brujada! ¡Hijo de puta! ¡Fueris! ¡Buenísima, caca! León, ahora. Volao. No, 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 no tiene nada después. León es solo para… Intenta paralizar. Puño, bala, con stab y prioridad. Intenta paralizar. A tomar por tu lugar. Físico, el físico, polla. Es polla. Qué putada, tío. Es que Gardeward es una pedazo de polla. Es que Gardeward es una pedazo de polla terrible. Es una cobia de la leche. Mete Sharon, que está el cacas ahí. Mientras esté el cacas… ¡Un algerón! Muerto Bennett. Sí, sí ha muerto. Sí ha muerto Bennett, sí. Pues sí, os quedaba la duda. Vale. Sigo corte. Sigo corte, sigo corte. Let's go. Joder, culo de la onda. Tú sigo… Vamos, se saca a la coca. ¡Atacamos últimos! ¡No! No vamos a sacar a cojones. ¡Atacamos! ¡Ay! ¡Vinculamos a cojones! Espérate. Bien, bien, bien. En cambio, eh. El Óscar es gilipollas. Y dice vamos a vincular a cojones con Sharon. Cuando literalmente pueden cambiarla. Y ya está. ¡Tirando a bocajarra! Ataca, ataca, ataca. Y ni siquiera sabemos si… Bueno, eso daba igual. Pero el tema del agron, que no nos ha tocado todavía, coño… No, no, que nos matan. Calma, que no nos van a matar, no les van a matar. Buenísima, croma, aburro. Un random. Espérate, espérate. Espérate. ¿Vinculo o no vinculo? Espérate. Espérate, sé listo. Lo siento, Cérez, no sé por qué se ha acabado. ¡Gilipollas! ¡Vincula, vincula, vincula, vincula! ¡Vincula! Ahora se vincula. Bueno, pues León… ¡A la verga el Pokémon Omega! Lástima. Es mejor el puto… ¡Pulevero, tío! Es un Omega. Hazme caso. A la que puedan enseñarles ataques es mucho más fuerte. Pulevero. Pulevero, es que una tóxica nos va a hacer niña. ¡Pulevero, Pulevero! ¡Pulevero, deja de perder vida en todos, Pulevero! Loco, que nos va a hacer niña. Cuidao que a un agron no le tocamos, eh. Es más, nos quedamos con cuatro Pokémon, tío. Ya. Mirad, chavales. ¡Me enflejas todo con este ángel! ¡Para de mustearnos la room! ¡Estamos para, ya! Es que no le tocamos, eh. Me la tengo que jugar. Fisura. 22-26. Me la voy a jugar a Fisura. Salmora, 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 Salmora. ¡Fisura, Fisura, Fisura! Lo matamos, lo matamos. ¡Mamá, la fiesta! Oye, tío, esto es horrible. Pero, tío, pero… ¡Fuera, Perón! Esto es horrible, tío. A ver, han pillado un cuerpo también. Muy volado. Oló, oló, nivel 26. Han pillado dos cuerpos. Vale, Josu, Grotel. Vale, cambiamos a Dragonite. Puño fuego. Cuidao, cuidao, cuidao. Shadon tiene algo. Shadon tiene chupa vidas, ¿no? Hostia, es no quité el modo mantener. Parra chupa vidas. Vale, chupa vidas, chupa vidas. No quité el modo mantener en sí. Tú tampoco. Parra chupa vidas es la jugada, eh. A ver, te verás. Juan Mar del Álbor Chinglin, eh. Pero va volando. Ahí estaba pensando. ¿Tiro otra fisura? ¿O va a quedar muy cantoso? ¿Vamos a disimular y cambiamos de ataque o qué hacemos? Tenemos superpociones y sí podemos curar, eso sí. Sí, sí, sí. Chupa, chupa. Chupa, 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 chupa. Es que tengo que cambiar, porque si no… Chupa vidas, hermano, al 26, pero… Oye, 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 oye. Oló, 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 oló. ¡Noooooooh! ¡No como! ¡Ah! ¡Hermano de la Virgen! ¿Qué tiene? No lo sé, lo quiero. Pulso primigenio en lluvia. Pulso primigenio. Ha flotao algo ahí. Jingling, Pulso primigenio y Mar del Albor. Sharon, puño. Sharon, puño, fuego. Se nos quedan dos Pokémon. Destrozados. Os destroza al nivel 25 el Jingling. Puño, puño. Vale, vale, vale. Espera, Zen, Zen, ¿qué tenía este? Ahí dice… Impulso primigenio con Mar del Albor, que es un kiogu este Jingling. Mete puño, mete puño. Pero es por aprovechar para curar, tío. Bueno, no estaba mal. Está al juego. ¡Vale! ¡No me puedo ver! Pero tío, ¿esto qué es ya con las fisuras? ¿Cómo tienen tanta suerte, coño? Y el Óscar, partiendo, se la pone a pie. No puedo creer que se la juegue. No hace Pokémon, super blanco, super negro, que muevo 8 de 8. No me hable de hace cuarenta años. Tauros. Hostias. Estamos jodidos ahí. Hostias. El Óscar partiendo… ¡Tenemos psico corte, eh! ¡Sigo me la juego! Yo metí a este y me doy una hiperpoción. Si no tiene algo que me mata un golpe, le hago. ¡Nidrocarga lo aguantamos! O lo dejo directamente y le meto una hiperpoción. Oye, 24-35. Nitrocarga, aguantas. Espera un momento. Para, para, para. Tienes tanqueas, que flipas, eh. ¡Uma! ¡Oye, loco no vale, tío! ¡Loco no vale, tío! Oye, ¿por qué estás acertando todo? ¡Fisura, ya! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Olo, olo, 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 olo! Un momento, pero si el movimiento tendría que fallar. ¿Qué tal si lo entran así? No, porque tienes más nivel que el rival. Al contrario, si tienes más nivel, es cuando sí que aciertas. Si tienes menos, fallas siempre. Vale, una cosa. El Kakas está al nivel 26. ¿Sabes que si suba al 27 está baneadísimo? Sí, para el siguiente gimnasio no va a entrar, eso lo tengo claro. En el momento en el que suba al 27 está baneadísimo. Que sigue así, ya está. Como se comparte experiencia… Total, iba a estar baneado igual, porque tenía fisura indefensa. Dale, Josu, quédate. Josu, quédate, eh. Gente del público, que sepáis que está jugando él. El hate y el gozo por antishow a él. A ver qué hace el árbol. Quédate y cura. ¿Me quedo y curo? Sí, 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 no cambies. ¿Quieres seguir fisurando, tío? ¡Me la juego! ¡Hermano, ya, tío! ¡Superdiente! Toma, jódete, puerco. Y falla. No falla, no falla. ¡Hermano, ya, tío! ¡Ya, coño! ¡Estaban charrallaos! ¡Fujura, pásate tu combate! ¡Estaba conradísimo! Un PP, ¿me la juego también? Vale, Josu, enfócame a la cámara. Enfócame a la cámara. Yo, como diga lo que pienso de esto, voy preso. O sea, si yo… Me la juego también. Si yo… No, no puedo. Vale, vale, el equipo de Zen no puedo que vuela. Si no lo habría tirado… El equipo de Zen estaría preso tres días en un cabajo, ¿eh? Si no volase, le metí una frisuraca en el pecho. Si no volase, le metí una frisuraca en el pecho. Si no volase, le metí una frisuraca en el pecho. Vaya puto puerco, de verdad, ¿eh? Hostia puta, es… Estaría tres putos días en un cabrón. Y el puto Rodri aguantando como un… Es que… Madre mía, tío. ¡Oye, oye, qué puto asco! ¡Mi puta padre, Shaggy! ¡Qué grande! ¿Holis bigotes pa' cuando el OnlyFans del bigote? Seguiremos aquí a pie de L.E. Cañón esperando a mi dragón. ¡Muchas gracias, guapo! ¡Qué barbaridad! ¡Cuarenta meses he suscrito! ¡Y se suscribe en Tier 3! Muchas, muchas gracias, Shaggy, de verdad. Mi absoluto padre, tío. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Las subs de Tier 2 y Tier 3, sobre todo, es una locura. Quiero salas o carteras en el chat ahora mismo, ¿eh? Os lo pido, por favor, para Shaggy, de verdad. ¡Qué puta locura! Muchas, muchas gracias, tío, por el apoyo. Es una puta locura, tío. Es una jodida locura. Muchas gracias, Shaggy, de verdad. Muchas, muchas gracias, tío. Y si tendrás un dragón, por supuesto que tendrás un dragón. De hecho, cuando consiga Alderatini del casino. Tiene tu nombre. Pero falta conseguirlo, creo. Muchas, muchas gracias. Rey Marrón, bienvenidísimo al canal. ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias, tío. ¡Acabáis! ¡Tenía frío polar! ¡Acabáis, no! ¡Menos mal que me dios el tío! ¡Que tenía frío polar, el Xiglif! ¡No, no, no! ¡Y tenemos menos… Pero no, cabrón, ¿por qué gastas una hiper? Hostia, Glyfe, con auxilio. Porque la otra postia no me dio rinte, son 20 veces. Pero en agua fresca son 60. Hostia, no la he visto. No la he visto, no la he visto. Aguad, aguad, aguad. Aguad, aguad. ¡Budísima, Jemar! ¡Ya estamos! ¡Nadie más se está riendo! ¡Nadie más! Toma. Sí, sí, sí. ¡Joder, como pedo, crítico! Joder. ¡Sufrid, sufrid! Encima es más rápido que nosotros. No lo baja, ¿verdad? No, no lo baja. No lo baja, no lo baja. Cura, cura, gasta pociones. ¡Tener valentía! ¡Gasta pociones! ¡Tener valentía! ¡Valentía! 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 ¡A callar! Lo que sí hago a lo mejor es jugar un poco de dañil out of cameras solamente de farmeo. En plan, quiero ir a por… a cargarme a paras con ladrón y tal para pillar habilidades ocultas y conseguir minisetas e intentar farmear dinero. Pero farmear dinero no sé muy bien cómo lo puedo hacer si ya me he cargado todos los trainers. Aunque puedo farmear objetos también con el ladrón y Pokémon con recogida y demás y venderlos para pillar al Dratini. Cuidado, eh. ¡Este cabrón! Está soporteando a la rata. No, 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 pero yo estoy aquí obligado. Y casi no, casi no puede haberlo, ¿verdad? Tengo al Óscar y sus valores y sus principios. Ahora vamos, siga cómo estamos, Rey. Mira, mira cómo estás toleando, mira cómo estás toleando. Qué puto asco, tío. Qué puto asco, tío. Qué puto asco, qué rabia, tío. Estás toleando a un Shiglin, tío. Es que tiene frío polar, si no llego a meter el sustituto, no gana. Vaya, vaya, vaya… Estás toleando a un Shiglin. Puto sin vergüenza, tío. El antishow. Puto sin vergüenza. Me estoy partiendo la polla. Una vergüenza que tenga que pasar en mi capítulo. Eh, vale. Sigue, 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 rodillo de pudo. Los pars también dan setas aroma, que se venden por 30.000. Hostia, Dracocay. Entonces eso es god. Eso es locura, eh. Está toleando terrible a un Shiglin, tío. ¡Venga, te amo, Shiglin! ¡Hanamos ahora! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué hace? Ayuda, ayuda. Cuidado. Ayuda, rayo y hielo. Hostia. Ayuda, rayo y hielo. Ayuda, ayuda… Ayuda, ayuda, ayuda. Es más rápido un Lantern que nosotros. Eh, le meto a golpe bajo, ¿qué? No, golpes, es más fuerte y pegamos. ¡Sico, Sico, Sico, Sico! A ver… Tendrá bromista. ¡Oye! Arrumbó el problema de tipo Ada. No es psíquico. No. Ah, sí, 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 sí. Ayuda lo que hace es… Sigue, sigue, sigue. Es un metrónomo, pero se ataca del equipo. Y si no hace más rápido, es porque tendrá bromista. Sigue. Bro, curo, que nos pega. ¡Golpe bajo, que te pega el antes! ¿Qué dices? ¡Vamos, no intentes liar, que somos gilipollas! ¿Por qué? A ver… ¿Gilipollas, si es que te pegan antes? No, pero es que no matamos. Cura, cura, yo a su cura. Intentando liarles. Vale, vale, vale. Más drop de que le hagan algo YOLO. ¡Cállate! Y sale a baja nada. Se ha pellao con la guardia, baja. Nada, nada, nada. Sigue, sigue, Sico, 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 Sico. ¡Vuelve bajo! ¡Cuidado! Nada, nada, nada. Qué pesado con el arrumaco. ¿Por qué eso la arrumaca? Porque no puede tirar todos los movimientos. A lo mejor es solo de los que le quedan vivos. ¡Toma! Vale, 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 vale. ¡Un Ricardo Acosta! ¡Un Ricardo Acosta! ¡Ya! Tenemos doble patada en el Samuera. Nada, chavales. Escucha, Zen, con Samuera. ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate, ¿cómo, cómo? ¿Qué le ha hecho al Ricardo Acosta? Con Samuera. Explícaselo. ¡Va a ganar, tías! Bigote. Se lo muevo a una carta de… No podemos, que nos han tirado la carta del estado. Uf… ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate, espérate, ¿cómo, cómo? ¿Qué le ha hecho al Ricardo Acosta? ¿Qué pasa? ¿Está bosteado? A ver si he utilizado alguna carta de estado. Fisura más indefenso, Mork, hablándonos de trampas. ¿Alguna de este estado? No, no hemos utilizado ninguno, por eso le acabo de decir que no. ¿Seguro? Seguro. Lo revisen, si nos tienes que ver esto, doble patada. Perfecto. Bro, este es muy físico, ¿no? Mejor Samuera. Venga, normal. Mete una doble patada y probamos. No tenemos movimientos de estado. Ricardo Acosta, explícaselo. Dale, dale, doble patada. O mete a Samuera si quieres, pero no tenemos la vida media. Puedes tirar un muerto a la pierna, chavos. Mete a Samuera, Josué, haz lo que quita, pero ataca. Coño, que hay que pensar para ganar. Qué putoaditas. Que nos van a tropear, coño. Hemos palmao tres más, eh. Cuidao. ¡Hostia, gol, mi puta madre! Oye, pero tú lo sabías. Pero tú lo sabías, bigote, ¿por qué lo sabías? ¿Cómo que lo sabía? Se está diciendo, cuidado, ya verá a Ricardo Acosta y míralo. Este es gilipollas. El chavo, el chavo, es que está cogiendo. Este se piensa que me ha prendido de memoria todos los ataques de todos los Pokémon. Sí, sí lo ha hecho, sí lo ha hecho. Esperaba que hiciese batido o bosté. Psicocorte, psicocorte. Yo diciendo, cuidado, Ricardo Acosta, porque literalmente, Ricardo Acosta fue meme en el anterior TeamBlock, ya está. Psicocorte, que tiene crítico. ¿Para qué le vas a pegar golpe bajo? Bola a hielo, bola a hielo, bola a hielo. Es que va a tener bola a hielo. Ventisca, ventisca, ventisca. Qué crítico, joder. No, no, pero le pegas antes, te lo quitas y ya está. ¿Qué va? ¿Qué va? A ver. ¿Qué os ha tocado? Venga. ¿Qué ha pasado? ¡Chau! Ahora viene cuando os cuento lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Estamos grabando la duda. No, no, pero se viene una ola de hate terrible y un baneo terrible. Yo se lo digo que estoy ultra feliz y que me da pena terrible lo que piense la gente. Pero yo estoy en tu equipo, me van a pegar de palos. Porque ha sido absolutamente legal y en cámara y lo has visto. ¿Qué ha pasado? Que resulta que, claro, si tú cambias, si tú me das un Pokémon a mí, la Roma es distinta, las habilidades son distintas. Entonces le he dado una cápsula de habilidad al cacas y tiene indefenso. Creo que también tenía indefenso la nuestra. No, 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 no. ¿No? Sí, pero que en tu vuelo tenía indefenso. ¡Fisura! ¡Fisura! ¡Y no falla nunca! Oye, pero eso no vale, tío. ¡Eso no vale! ¡Hostia, pensaba! Pensaba, es que antes he visto que tenía indefenso, pero no he caído en que fisura también le afecta la habilidad. ¡Claro! ¡Claro! Va, está muy bien. ¡Buah, cuánta! Bueno, pues... ¡¿Cómo que está muy bien?! Escúchame, suficiente castigo, suficiente castigo va a ser que el próximo capítulo de Chama va a tener... ¡¿Cómo que está muy bien?! El Zen diciendo de forma sarcástica. Ah, pues está muy bien. Como diciendo, hijos de la gran puta. Y el Josu sin entender esa calmo. ¡¿Pero cómo que está muy bien?! ¡Te enfadado! ¡Habilidad! ¡Claro! ¡Claro! Va, está muy bien. ¡Buah, cuánta! Bueno, pues... ¡¿Cómo que está muy bien?! Escúchame, suficiente castigo, suficiente castigo va a ser que el próximo capítulo de Chama va a tener 4. Perfecto. ¡Nada! ¡Espera! Perfecto. ¿Te sirven mal los bits o la sub de tier 3? Diría que la sub de tier 3, pero depende. Quiero decirte, es equivalente. Pero para que depende de cuántos bits des. O sea, tier 3 creo que te cuesta 25 pavos, de los cuales yo me llevo un 70%. En dólares. Entonces, de 24 dólares, el 70% son... Pues mira, te lo voy a calcular porque si no... Vamos a mirarlo. Son 25 pavos. Por 0,7... 17,5. Por 0,9... Bueno, 0,85, que es más o menos lo que vale el dólar al euro. Me llevo casi 15 pavos. 15 euros, más o menos. Por una sub de tier 3. ¿Subieron los precios a los bits? Creo que solo desde móvil, capo. Si lo compras desde el ordenador, te cuestan lo mismo, ¿eh? Cuesta más caro desde bits. En bits, esto es... Unos 1.600 bits. Piensa que los bits son 100 bits, un dólar. Entonces, para 15.000... O sea, para 15.000... Para 15 euros, necesitas tener 1.500 bits. O sea, dos ceros. Mueve la coma aquí. Ya está. Solo que esto es en euros. Entonces, esto habría que hacerlo por 1,15, por ejemplo. Son 1.700 bits. O sea, una sub de tier 3 equivale a casi 2.000 bits, más o menos. Entonces, lo que os salga más barato a vosotros. ¿Recibes el 100% de los bits? Recibo el 100% de los bits que donéis. O sea, quiero decirte... Twitch siempre se queda una parte. De las subs, se queda una parte de lo que tú ya das. Es decir, tú te suscribes, te cuesta 25 pavos, y yo recibo el 50%. Excepto, y por eso son tan buenas, y agradezco tanto, las subs de tier 2 y tier 3. Que de las de tier 2 me llevo un 60-40, y de las de tier 3 me llevo un 70-30. Me llevo yo el 70, me llevo más parte que la mitad. Entonces, está de puta madre. Pero, de los bits me llevo el 100%. ¿Qué es lo que gana ahí Twitch? En que a ti te cobra más el bit de lo que yo recibo. Es decir, justo el paso anterior. Tú me donas 100 bits, es un dólar. Me donas 500, son 5 dólares. Y me llevo los 5. El tema es que a ti 500 bits no te cuestan 5 dólares, te cuestan 8 o una cosa así. Entonces, esa diferencia la asumes tú al comprar los bits. Pero a la hora de canjearlos, lo que canjeas se lo das 100% al streamer. Entonces, continúo con la sub y con los bits. Eso es cada uno lo que quiera. Si alguien quiere aportar... Aquí la gente me puede ver gratis siempre que queráis, y no tenéis por qué dar absolutamente nada. Pero si me queréis apoyar, la mejor manera es o subs de tier alta, o bits directamente, o incluso donación al PayPal. O sea, esto funciona así. Lo único malo es que ya no sirve para el próximo gimnasio porque se da levele además. Pero de locos. Pero vamos a legalizar un Pokémon con físico. No, no, no. A partir de ahora no. Quintanilla, yo puedo ver los bits que he dado, creo. Es más inteligente que nosotros. Se demuestra día a día. No pasa nada por admin. Bueno, no lo puedo ver porque no se hace el top 10. Pero... Vamos a poner en este capítulo que sea puto bigotes. A ver cuántos likes tiene... A ver cuántos putos bigotes. Pero sí que está en el top 8 de subregaladas. Es... Amigos, importante. A ver cuántos putos bigotes hay en el comentario. A ver. Va, va, vaya. Amigos, importante. Un momento que estoy reventado. Que me quite la mochila, que me duele la espalda. Estoy cansado de llevar a mi equipo cargado a la espalda. Yo voy sacando cosas de la mochila. Vaya. ¿Quieres hacer un poco quezar? Pues, amigos, dos cosas que... Ah, bueno, promo de chupa chups. Como dijiste que ya no de bits y subs. Eso es. ¿Cómo dijiste? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que ya no de bits y subs? Eso es. No he entendido nada. Benjardo. Bienvenidísimo. ¿Cómo estás? Tenía una. Otro más. Ah, mira. Chavales, aquí tenéis la ruleta de Omegas. Episodio 8, minuto 36. Ahí podéis ver todos los Omegas que hay. Quitando los nuevos que, pues... Si se vale, si se vale. De locos. Bueno, vamos a ver. Este es el episodio número 8. Episodio 9. No lo hemos visto todavía, así que... Vamos para allá. A ver qué cositas hay en el episodio 9. Se llama La Jugada Maestra. Mira, el primer KitKat Tournament que hicimos. Guapísimo. Puesto que la última generación estará incluida en la novena generación. Y para participar, entra en el link de la descripción y regístrate gratis. Venga. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Zenutrio? Me ha pillado, me ha pillado. Era... ¿Qué hacéis preparados? ¡Qué masaje! ¡Qué masaje! ¡Let's go! Perfecto. Bienvenidos. Al canal, bienvenidos. Con mis... Con mis siervos. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Yo iba a decir Pokémon. ¡Pokemon! ¡Tiii! ¡Loké! ¡No! 27. Perfecto. De repente, entonces, Joel le dice a Víctor. Quisiera ser una mosca. ¡Qué vergüenza de monos en todos los capítulos! Empiezo con el efecto de las ratas y en blanco y negro. ¡Perfecto! El puto del tiempo en la radio. Un Pokémon que... Es que 27 es la misma batalla. Es copio, eh. No, no, ya, ya. ¡Qué, qué! ¡Qué copio de las personas que me apoyan en mi vida! Vale, no, no, eso te quita los PS que le quedan. Calma, calma. Está subiendo demasiado de nivel. Se ha sacrificado, loco. Cambia, 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 cambia. ¡Un puto Delfox! ¿Con qué, tío? Ese que tiene. Veneno X. Veneno X, veneno X. Vale, por cierto, por cierto. Chavales, le he dado una cápsula de habilidad a Nevero y tiene… ¿Y casualmente? ¡Energía pura! ¡Claro, por supuesto! Demasiadas casualidades, eh. Ya digo yo. Nada, nada. Está scripteadísimo, chavales. Yo me siento… Puta… Puto asco, chaval. Ah, por cierto… ¡Romperro! ¡Romperro que… ¿Pero qué le hice? ¡P'hace rato! Oye, 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 oye. Oye, oye. A ver… Espera, espera. A ver ese placaje que te van a tirar a ti. ¡Ay, jilipollas! Perfecto. ¡Cero! ¡Vení! ¡Es un poco el karma, hermano! ¡Duplicado, hermano! Insta-karma, eh. Hostia, ¿no tiene un placaje o…? ¡El potísimo karma, hermano! Un machetazo. ¿Qué es esto? ¡Insta-karma, eh! ¡Es ha explotado en ceniza! ¡Es ha explotado la niña! ¡Es ha explotado en ceniza! ¡Uy, te increíble! ¡Mirad lo que tengo apuntao ya, eh! ¡Mete, mete! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡A quién meto, a quién meto! ¡Me cago en mi puta madre! Mete al este, al Yaguas. ¡Samuera! ¡Samuera, Samuera! Golpe abajo, golpe abajo. Además, hijos de puta, os dais cuenta de que nos han hecho un hiperrayo cada uno. Sí, sí, sí. Nos han hecho un ataque… … primero que le he puesto la garra rápida, tío. Es malísima. ¡El rey, tío! ¡Vale, vale, que creía que es una acumulación de… ¡Qué asco! ¡El 80 % de mis donaciones son patrocinadas por usted! ¡Jodete! ¿Y eso, Quintanilla? ¿Tú curras en Uber o qué? ¿Lo dices por eso? Vale. ¡Uy! ¡No! 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 ¡Me estás jodiendo! Oye, Zen, cuidao, a ver si va a tener algo prioritario. ¡Hermano, eso qué es! Trabajando con amigotes… Como hemos empezado hoy, ¿no? No, no hemos empezado hoy. ¡Hermano, y son aleatorísimos! ¿Qué es esto? Vale. Eh… Vale. Bien, Yaguas. Dale, dale. ¡Batido! Bueno, pa' curarse lo que le faltaba al Yaguas. ¡No, hombre, no! ¡Chamón, deja de tocar el activo de los huevos, eh! ¡Deja de tocar cosas! ¡Qué físico! ¡Loco, mira lo que llevan! ¡Y nosotros tenemos pa' quemar! ¿Aquí qué hay? Anuncios, se vienen anuncios, chavales, se vienen anuncios. ¡Cuatro cuerpos! ¡Cuatro cuer… A ver. ¡Eh! Tienes un Sama muy, 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 muy resistente. Mételo. ¡Vaya! Mete a Sama, mete a… Mete a Sama, mete a Sama. ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco, tío! Es que les salen bien todas, tío. A ver qué va a descansar. Bueno, no podemos jugar contra la máquina, contra la ruleta, contra el bigote, contra el otro… ¡Wow! ¡Wow! ¡Un sucio! Descae… ¡Va para este! ¡Joder! Pues sí, para lo que vale la mierda del lesbio… Vamos a matar a ese… ¡Un last. ¡Ven sodraco rápida! ¡Cuatro cuerpos! ¡Cuatro cuerpos! ¡Vaya doble, Kao! ¡Vaya doble, Kao, con dos cartas de polla! ¡Increíble! ¡Qué jugado, Kaiba, Dios! ¡Madre mía! O sea, no sé cómo alguien puede apoyar a este equipo… ¡Está la crea de equipo! Este equipo que con un rato… Tarte sería un caos… ¡Imposible de gestionar! ¡Vuestro padre por tirar una puta! ¡Sí, eso es imposible! Pero hay un loke que ya he hecho, de hecho, muchas veces, y que volverá en un futuro, que es muy similar a lo que tú dices, de que el chat me putee, que es el loke con cartas de streamloops. El último que hicimos creo que fue el del versus con Oscar, y anterior, el ópalo con cartas. ¡Flipas! Está guapísimo, porque compras cofres que te vienen con cartas aleatorias, pueden ser muy tochas o muy flojas, y son putadas para joderme en una ocasión. Este es mi secreto, trabajo de contador y a estos en Uber, y lo que gano a él uso para mis gastos personales, que últimamente es casi todo acá. Cuando deje de donar es porque me salí de Uber. Básicamente trabajo para ti indetectable y para el chat. ¡Qué puto grande eres, Quintanilla! De verdad, muchas, muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Pues sí, de hecho, Tarte, está la serie entera en YouTube, de hecho, no sé si lo sabes, pero mira, te lo voy a decir yo. Si estás en mi canal, por aquí abajo, tienes una lista que pone mejores momentos. Pincha aquí. Pincha aquí, que tienes todos los mejores momentos de mis series y de todo esto. Espectacular. Mira, aquí tienes... Bueno, son todos muy buenos, ¿vale? Pero está el de... A ver... No está el de ópalo. ¡No me jodas! Ah, mira aquí. Mejores momentos Pokémon Opal o Exlog. Y el Joto versus 2, estos dos. Justo estos dos. Y luego está el Bullying, lo que es increíble. Trilogio es increíble. Y mira, por ejemplo. Mira cómo empieza el vídeo este. Del vídeo de Mejores momentos con Oscar. Vale, a ver, a ver, está jodido. ¡Suablu! Ya, ya lo sé, ya lo sé. Vale, suablu. ¿Tú crees que...? O sea, la gente puede putear a Oscar o putearme a mí. Y me tiraron un ciego y tenía que hacer un gimnasio a ciegas. ¿Quién es más rápido que Suablu? Yo creo que sí. Este no es el Suablu, ¿verdad, hijo de la gran puta? Bueno, que dice Suablu, dice chatos. Este es el chatos, ¿verdad, cabrón? Bueno, pero no influye en nada, estaba fuera. ¿Pero cómo no es tan hijo de puta? Sería hasta, ¿eh? Estuvo muy guapa. Y luego estuvo esta de Pokémon o Palo de Carta. ¿Qué te gusta más, ver gotas de lluvia o ver gas? ¿Cómo que ver gotas de lluvia o ver gas? Si el gas no se ve. La primera es que es de hace varios años y era sin cartas. Era un verso directamente para YouTube, pero está muy chulo también. Yo te recomiendo que te veas en mejores momentos para no verte la serie entera si no quieres. Pero aún así está muy bien, porque además es la única serie, la única en mi vida, que me la editó entera un editor. La única, porque no me daba la vida para editarla, streamearla, todo el tema de cartas y todo esto. Es la única. Todo el resto lo he editado todo yo siempre. ¡Ah! ¡Vergota! Digo, pero si el gas no se ve. Estuvo muy guapa, la verdad. Estuvo muy guapa, la verdad. Pues eso, aquí tiene mejores momentos. Yo te recomiendo que te veas los mejores momentos de las series y tal, más que las series enteras, que a lo mejor son muchísimo tiempo para dedicarle. Y en los mejores momentos son vídeos que te puedes ver en menos de una horita normalmente y son muy top, eh. Te lo vas a pasar bien. Vamos a ver este. ... ahora mismo, la verdad. ¡Explicao! Eh, Oscar, sabes que estás apoyando a alguien que está haciendo fisiura con una esto que no falla. Ya no lo está haciendo, ya no lo está haciendo, peluca. Está maniadísimo, está maniadísimo. Pistolea, pistolea. Pistolea, pistolea. Espérate, espérate, quiero cargarme eso rápido. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Escudido, qué puto vas a sacar. Venga, ya, hasta lo han matado. ¡Es bueno, tenemos Pokémon en el PC! Ah, ¿no? Ah, es que encima tenía ráfago. Glitch no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es una maravilla. Es una absoluta locura. Es una absoluta locura. O sea, la miniatura que ha preparado Glitch para gimnasio de Koga es una absoluta locura. Eh, lo quiero con manchitas, eh. Es increíble, qué guapo. Hostia, te la has sacado increíble. Buah. Eh, tu mejor dibujo hasta ahora, eh. Te lo tengo que decir. Repito, sin menospreciar a los demás, que son increíbles. Todos y me encantan. ¡Qué maravilla! ¡Bof, ya la veréis, chavales! ¡Era literalmente un puto Mega Raikwaza! ¡Psychocárrica, está loco! ¡Santo Cristo! Tenía Rafa Adelta el rápido. Tenía Rafa Adelta el rápido. Perfecto, no sé de nada. Nos ha tocado un mini Mewtwo. Un mini Raikwaza. Un mini Mega Raikwaza. Vale. Madre de Dios. A ver, no pasa nada. Ahora iré a la poción. Aquí va alguien más. Lo que va a hacer del Pokémon. Vale, Josu. Josu, te iba a decir. Estos cabrones, ya tiran la poción. Estos cabrones, ¿qué tal? Un zumito. No pasa nada. Estos cabrones tienes. O sea, me estás... Nuestra ron... Bueno. ¿Sabías que la misma API de vídeo que hace esto... Ay, madre. Anuncio. ¿También puede hacer esto? Anuncio. ¿E incluso esto? Ah, joder, qué guay. Crea increíbles experiencias con vídeo API de Bonach. Súper, súper bien. Oye, qué gusto. Me alegro mucho de que te mole nuestro rollo. Venga, Pokémon salvajes más y entrenadores buenos. Se ha caído guay. ¿En serio? Joder, macho, qué casualidad. Bueno, pues ya lo mandarán con esto. Por cierto, Tarte, ya que estoy. Es que está feo que yo diga que mi contenido es bueno. Pero tengo cosas muy buenas. Mírate el mejores momentos recomendación personal de los trilokes, de los teamlokes y del bullying lock. Y mírate las películas de la saga Z. Están todas en mi perfil. Si bajas, están por ahí. Es todo lo que tengo que decir. ... malos y Pokémon salvajes buenos. Cuidado, eh. Está ultra mega busteada en mi rojo. Uy, uy, uy. Estoy viendo, chavales, que no hay más Pokémon. No, no, tiene que haber algo. Oscar, pero tú querés ser el dueño y el creador absoluto. Soy buenísimo haciendo mi trabajo, Quintenilla. ¿Cuántos slots hay? Gracias a ti, Tarte, de verdad. Es que vea todo, Lili, eso va a empezar. He brigao. ¿Qué, hermano? Puedes sin recoger el puto sedal. ¡Que le estoy dando! Es malísimo pescando, eh. No sabe tirar la caña, Dios. Hostia. Ay, me da mucho miedo. Creo que es momento de tirar una ruleta. Le tengo que enseñar. Sí, porque como nosotros íbamos a Samuel en su día, ¡perfecto! ¿Ha dicho nosotros? Nosotros, ahí, nosotros. Hola, ¿qué pasa? Soy Oscar, son las 4 menos 10 de la mañana. Perfecto. Y pensaba pegar un corte terrible hasta tirar una ruleta para generarnos un Pokémon. Pero como tengo a tres putos monos de compañero, mientras me como un chupa chup, ¡Ah, perfecto! La probamos de chupa chups. Una discusión por la cara. Pasé todas las regiones. Y luego se escucha. Ah, bueno, sí, escuchad la discusión. Escuchad la discusión, porque es increíble. O sea, cuando Zen se encabezona, es imposible sacarlo de ahí, de verdad. Básicamente, la discusión era lo siguiente. Para sacar un Pokémon random, tú te vienes aquí y pones Random Pokémon Generator. Vale. Y entras a esta página web. Entonces, para la ruleta sacamos aquí. Seis Pokémon. ¿Qué pasa? Si tú pones, si tú pones, por ejemplo, imagínate, ¿eh? Estamos jugando en tercera generación, en Hoenn. Zen quería poner Hoenn aquí. Si tú pones Hoenn, solo te salen Pokémon que salen en la Pokédex de Hoenn, o en la región de Hoenn. Como son Roselia, Feraligar porque te da el Profesor M al final un Totodile, Hirachi porque es de Bento, este y este. Pero no salen Pokémon de primera a sexta generación. Que son todos los que están disponibles. Porque hay algunos que sencillamente no salen salvajes, ni se pueden conseguir de forma natural, en el Pokémon Robi Omega. Te lo tienes que pasar desde el Pokémon X o lo que sea. Entonces, todo cabezón. Habría que darle a All Regions y eliminar, por ejemplo, Morgrem o Iron Moth, que son los más nuevos y que no entran. Y ya está. Era tan fácil como eso. Bueno, pues Zen no le daba la gana. No le daba la gana, no lo entendía. No lo entiendo. Somos Pokémon Regions. Todas las regiones. Y no se ha dicho, ¿eh? No, que entonces solo salen de la potencia de estos jóvenes. No, que ni pollas, todas las regiones. Todas las regiones y se borran. Que me ha cargado de Yoto. Claro. Pero que sale la puta cueva del Torkoul. ¿Eh? Zen, me cago en mi puta madre. Yo diciendo, pero si sale más cargo que es de Yoto. Tengo yo razón. Y yo, coño, que no. Que has puesto joven y como Slugmasa en la cueva del Torkoul te va a salir. Porque es de joven. Es verdad, es verdad. Eres tonto. Zen, eres tonto. Eres tonto. ¿Qué evento del Torkoul? Al final de la esto cuando te regalas la chiquita. Que le da toda la región de Torkoul, ¿eh? Que estás tinteando. Ahí está. Porque si no, no te van a salir todos los Pokémon que puede salir. Pero si te estás en un vegano. Dice, pero si te estás en un vegano. Y yo, ¿por qué te lo regalas el puto profesor Elm? ¿Por qué te lo regalas el puto Avedul cuando completa la Pokédex? Pero es que no hay más. ¿Por qué apagas todas las regiones? Coño, vamos a tirar ya las ruletas. A ver, C, C, C. No, perdi, 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 perdi. ¡Calos, gilipollas! ¿Quieres a todas las regiones y luego? Voy a poner Calos. Voy a poner Calos. Aquí sí, ¿no? Pero este es gilipollas. Da igual, da igual. Y dice, ah, que no salen de todas las regiones. Pues pongo Calos, que es la sexta generación. Y yo, en plan, este es gilipollas. Este tío es muy tonto, tío. Vamos a estar monos de carrito, chavales. ¡Valda! Nos vamos a generar un... Monos de carrito. ¿Pero para quién? Vale, vale, da igual. ¡Mi puta cara! Y me vuelve a decir que para qué. ¡Solente, silente, vuestro padre, puto! Sí, es de absoluto. Pero, ¿en qué quieres este gilipollas? ¿Pero quién es? Vamos a estar. Vamos a estar quitando. ¡Valda! Nos vamos a generar un... ¡Pete! Un puto con las regiones. ¿Pero para quién es? Vale, vale, da igual. ¡Mi puta cara! ¡Silencio, silencio absoluto! ¡Silencio, vuestro padre absoluto! ¡Silencio absoluto! ¡Silencio! ¡Samos, cállate la boca, silencio! ¡Adelante! ¡Generamos! Vale, espérate. Lo que nos costó convencer a Zen de que pusiera todas las regiones. Ya está, solo podíamos ser el Pokémon de ruta. No, no, no. De estos seis, se tira dos veces y saca los dos Pokémon. Correcto, correcto. Espera, espera. ¿Y por qué no...? Terrible. ¿Podemos esquipear uno? No. ¿Vosotros qué os habéis huido del espiumpa? ¡Hasta la puta! ¡Qué huido del espiumpa, eh! ¡Que ya lo tenemos! Escucharme, escucharme. Pon, generar un Pokémon. ¡Hasta la puta boya! Y generas el Pokémon de ruta y ya está. Muchas gracias, Glitch. ¡Vale, carajo! ¡Claro! ¡Y esquipeamos uno! ¡Vale, y esquipeamos uno! ¡Nunca! ¡Vale, y esquipeamos uno! ¡Se puede! No voy a decir el gif que he puesto con todos vosotros hablando, pero son bastante monos, eh. ¡Bastante monos, eh! Venga, chavales. El Pokémon que nos toca a nosotros es… Ruta, adelante. 3, 2, 1… ¿Pero qué rutas? Perfecto, eh, huimos. ¿Huís? Vale. Se puede huir. Se puede huir del noctur. Venga, primero de la ruta es un… ¡Mole! ¡Joder! Me cago en mi putísima madre, el mejor puto starter que hay después de ser. Apunta. Apunta, ligote. Terrible. Apunta. Se va a llamar cuerno. Puto ferali, eh. Se va a llamar cuerno. Hermano, increíble, eh. Venga, y el segundo de ruta es… No. No cuenta. Eso no vale. Fundito. Perfecto. Lo tenemos nosotros. Vale, vale. Lo tienen, lo tienen. ¿Cómo que lo tenemos o no? Ah, no lo… Oh, mira, este momento. Joder. Continúa tu aventura en Pokémon Escarlata y Púrpura con el nuevo contenido descargable. Habéis estado inspiradas, eh. No, no tenéis nada. Pa' arriba, pa' arriba. El que pone pa' arriba, ¿qué es? No tenéis nada, no tenéis nada. Y nosotros sí tenemos algo. Que no tenemos nada, dice. Y nos queda una puta carta que os vais a comer en el combate como unos hijos de la grama. ¿No? Yo sería… Va a ser bastante mutuo. No me jodas. Hey, hey. Yo soy que la tiraras ya, eh, incluso. ¿Cómo la voy a tirar ya si es de combate? No, 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 no. Me ha pillado. Chavales… Me ha dejado ir, ¿no? … en el combate. No, está en gimnasio, está en gimnasio. Aquí, aquí. ¿Qué haces, Zenutrio? Me ha pillado, me ha pillado. Era cinemática. ¿Qué hacéis preparados? Era cinemática, te pillaste, te cuenca. Hostia, no has mirado con quién empiezan, ¿no? No entréis en el combate, quietos. Dale a la B, dale a la B, dale a la B. B, B. No pasa nada, no pasa nada. No, no entréis. Fúsame como hijo de puta, que creo que te deja. No entréis. Hostias, dale a la B. No, no, no. Vale. Vale, quietos. Las están viendo también. Eh… Todo el mundo, levanten las manos y abran los equipos. Eso es. Oh, qué bien. No van a vetar. Os voy a vetar, os voy a vetar… ¿Qué digo vetar? Alexa, volumen 10. Me confundió de… Me confundió de… ¿No van a robar? ¿No van a robar? ¡Vete al pilloto! ¡Vete al pilloto rapidísima! ¡Robadme, locos! Arriba las manos, arriba las manos. Todos buenos. ¿Por qué uso la carta? ¡Del ladrón! ¡Van a robarnos hasta el alma! ¡Van! ¡Buenísimo! ¡Vayan a robarnos! ¡Vámonos, hermanos! A ver. Pulevea. Y nos chetamos y sulpeamos con bendicuciones. Pulevea y envenenera, eh. Vale. No pasa nada. ¡Vamos! ¡Qué grande! Oye, una cosa… ¿Y de dónde saca la leche el mar? ¿Cómo? ¿Dónde lo va a sacar? El primero. ¡Huyo, mate ahora! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Joder! ¡Se cheta el ataque y de otro nos mata! No estamos tan mal, eh. Se sube el ataque y de otro nos mata. ¡Eladio, eladio! Y tiene valla encima. ¡Grande eladio! ¡Tiro Vital! ¡Restos! Vale, cambia, cambia, cambia. Vale, eh… ¿De qué serie era él? Van a robar hasta el alma. De Team Loki 1, creo. Creo que es de Team Loki 1. Tope, Tope, Tope. Tope, Tope. Tope y Zuliken de agua, tío. Tiene prioridad. Porque… Sí, sí, sí. Me gusta más el estilo Vital. Puño Meteor… Lo que pasa es que el río de púas te cubre… ¡Surskit, qué rico! Tiene un pudo Zurskit, tío. Tritura. Zorro de vapor, Zurskit. Tritura. Zurskit Omega, que también está ahí. ¡Placarátrico! ¡Y Berraño! ¡Desmega, hombre! ¡Desmega, hombre! Pues lo especial… ¡Cuidado! ¡Tope! ¡Tope! ¡Mirao! ¡Ha muerto nadie también! Vaya doble kill, eh. Un Zurskit y un Taylou nos revientan. Placaje eléctrico de Taylou. Más uno, un ataque. Zurskit, Tope. Tritura. Zorro de vapor, Zurskit. Tritura. ¡Placarátrico! ¡Y Berraño! ¡Desmega, hombre! Pues lo especial… ¡Cuidado, cuidado! ¡Mirao! ¡Mirao! ¡Ha muerto nadie también! Y super eficaz, piel helada. ¡Mirao, sangre! ¡Un puto Zurskit! ¡A autoestima! ¡Picotea, picotea, picotea! ¡Picotea, picotea! ¡Picotea! ¡Picotea! Bueno, espera a ver cómo estamos. ¡Está deleteando un Taylou y Zurskit! Oye, oye, oye… Oye, que tenemos… Pero ¿cómo que perraño? Que tenemos… Solo muniste. ¡A un puto in el altar! ¡A un in el altar y a un Xernead delante! Vale, vale, vale. Es… Es… Espérate, espérate, espérate. Uno más rápido, uno más rápido, uno más rápido. Nada, nada, no tenéis nada más rápido. Con Rodri no lo tocamos. Cuidado, cuidado. ¿Este qué ataques tiene? Vale, vale. Sharon, Sharon. Sharon, chicos. Sharon, chicos. ¡Badgo, gol! ¡Uy, uy! ¿Qué tiene? Ya. Botón escape. Botón escape, va. De locos, de locos. Espérate. Oye, oye, cuidado, que va a subir de nivel esta mierda. Golpe bajo. Vamos, que vamos, amigos. Golpe bajo, golpe bajo. ¡Aviva el Jopu! Aquí combate difícil, pero poco más. Vale, esto es el episodio 9. El episodio número 10. Creo que sí que tengo cositas ya puestas. Episodio 10. Tengo una cosa solamente. Que es esta. 3, 2, 1. ¡Pumba! ¡Vamos! Vamos allá. ¡Uh! ¡Uh! ¡De locos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uh! 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 Mejor de puta. Seguro que les ha tocado Kotocho. ¡Ah! ¡De locos! ¡Ah! ¡Qué asco de gente, tío! ¡Increíble! ¡Eh! Deja de scriptear, chamos. Deja de scriptear. ¡Ah! Puta. Venga, chavales. Dirección gimnasio. Está arriba Yosu. 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 Ah, que estaba arriba. Ya ni me acordaba. Hostia, Yosu, de verdad. Pero es que no me acuerdo dónde está el gimnasio en este juego. Yosu. La risa nerviosa defende. Me cago en toda mi puta madre. Got it.